hola buenas buenas bienvenida de vuelta conductor invitada hola me sorprenden tus looks con con anime y me ayudó a ir a ordenar un poco y a todos y mucho tiempo dos días ¿Qué es la gente en carnaval? Si tuvieran un mes y martes feriado también, claro, no hicimos nada. Yo literalmente estuve todo a pasito al final, hice una chota. ¿Usted qué onda hacer? ¿Vos, por ejemplo, en los años pasados, carnaval, qué hacés? ¿No tenés algo en tu familia? ¿A qué fue el fin de carnaval? Ay, Nura. ¿Ah, ni idea? Yo siempre, por ejemplo, me iba a alguna casita de alguna casa, era un amigo de mi mamá, ¿viste? Como a pasar el fin de... Mi papá, mi mamá tenía una amiga que tenía una casa en Pilar, que tenía, era hermosa, entonces ahí íbamos a pasar el día, por ejemplo. A mí me da paja tipo ir, porque todo el mundo se van, te agarra el tráfico en la ruta, me da paja eso. Mal, mal, mal. Entonces, me quedo. Bien. Che, miércoles 14 de febrero, feliz de los enamorados. ¡Feliz! ¡A todos! Amigos, familia, gente que nos ama, el día de los enamorados. ¡Feliz día! Che, nos amo. Así que feliz día a toda la gente que nos escucha. Feliz día a todos. Feliz día a todos. Feliz día a todos. Feliz día a todos. ¿Se festeja? Para mí el día de los enamorados es para todos. No solo para los novios. Es verdad. No, para todos. O sea, no solo para la pareja, decís. Para los amigos, para la familia. Me gusta como pensás tú. Es igual a la persona que amás, entonces es como que... O sea, no estás enamorada de esa persona, pero qué sé yo. No sé, si tengo que pasar todo el día de los enamorados trabajando, yo amo mi trabajo. O también estás, o quizás no amo yo a una persona de amor, pero estoy contento porque mi amigo tiene una novia que la ama, entonces también me pongo contento por él. Yo creo que así piensan los que están solteros y no quieren sentirse mal. Es para todos. El día de los enamorados. Ay, chica de puta. Bueno, Martina, ¿puede ser? ¿Puede ser? Le estoy buscando una vuelta así. Con Tuli, permítenos. No, yo tengo pareja ahí. Claro. Pero es así. ¿O no? ¿O me cortaron hoy? O no me enteraron. Igual es un día bastante comercial. Sí, es obvio. Como todos, Marti, como la Navidad. Como Tabletín. Ahí está el viejo amargado, ¿entendés? Es un día comercial. Marti, no te estás volviendo viejo amargado. Te vas a volver un viejo amargado. No, pero hay que amar todos los días, loco. Hay que amar todos los días. Ahí va, loco. Es como el día del padre. Loco, yo amo a mi padre todos los días. Ahí va. Igual está lindo el día del padre. El día de la madre también. Ahí está, ahí está. Hay que afloje un poquito. ¿Cómo se robaba con el día del niño, eh? Estaba en God igual los eventos que hacían donde, tipo, de repente había todos juegos para todos los chicos del barrio. Corte carmes. Yo iba hasta que me pegaban un pelotazo en la cara y me tenía que ir. Claro. Porque tengo... Ay, tonta. Che, qué lindos que están todos, eh. Están lindos. Chicos, yo también. Perdón. Ah, bueno. Está muy facha esa remera. Yo tuve un episodio que dije, oye, listo de estilo. A ver. Lindo. Pa' chelísimo, Manu. Ay, 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 ay. Él quería... Eh. Y hoy es grande, pero es cortita. Claro, es grande y cortita. Tengo que ir a la cabeza abierta. Muy lindo. Es una pieza única. Bueno, pieza única. Es una pieza única. Contanos más, Jacob de Lordi. El bondi. La compré igual, eh. No es canje esto. Para por si pensaban. Pero es tremendo. Me gusta mucho la moda. Me estoy metiendo mucho ahora. Me manejó Martu, ¿sabés? O sea, de darle mucho a Martu, dije, boludo, vamos a meternos en esto. Y mi hermana. Sí, sí, está muy fachero. Y mi hermana sabe mucho. Andás con un lindo outfit ahí. Mostralo, mostralo. Está muy linda. Está muy fachera. Mirá. Bueno, chicos. ¿Qué es eso? Estás muy fachera. Muy bonita. Tuli también. A ver, Tuli. Tuli, yo te dije, estás muy fachera cuando llegaste. Siempre viene con los looks que vos decís. No, pero el... ¡Uuuh! 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 Tú le sabes que me gusta tu outfit, que es como muy básico y resalta mucho tu maquillaje, al que sea tan básico, como que levanta el... Se piensa todo acá. Yo estoy... Mate. ¡Dale, mate! ¡Dale, mate! ¡Dale, mate! ¡Esa! Hermosa, Mateito, hermosa. Yo un poquito de fresco y dije, me pongo jean largo. Ay, todo. Extrañaba el jean. Extrañaba tener algo largo. ¿Sos tiene verano o tiene invierno, Tuli? Verano, pero abajo del aire. ¡Ah! ¡Ah! ¡O pantileta! Y eso me da derecho a poder quejarme del calor. Muy calurosa. Pero están los tres con jean. Yo estoy con shortcito y no me podría poner un jean. Yo estoy con jovencito muy finelo, muy finelo, te iría hasta trucho. No, venía el viento fresquete y a mí me empieza a dar tipo alergia, como de la nada el cambio de clima y dije, no, no voy a pasar. No voy a pasar. Che, no escuchamos el temita al final. No, chicos. Nos pusimos a hablar. Porque yo dije, ponés desde el principio al pedo porque no lo escuchábamos. Yo en un momento te iba a decir, che, no estamos muchachos. Y es que, a ver, Martín, también hace dos días no tuve programas, estoy remanija. ¿Te paraste hablar? Tengo ganas de comer realmente de mi grona. ¿Sos te voy a dar un temita igual para acá arrancamos? ¿Uno distinto quieren? Ah, pero poné un... Yo estoy para un Arjona, boludo. No, bueno, bueno. ¡No, bueno! No, bueno, no para cantar. No, están para aún. Están para aún. Mientes. Sí, sí. Mientes, pero luego te arrepientes. No, no, no te hacen daño. Luego, dejen de cambiarle la letra. Yo, me voy a buscar la letra. Y que estoy. Pará, está para un miente. Camila, ¿eh? Sí, Camila. A lo que tiene. Ya estoy lista. Algo de qué pasa. Nadie la banco. A ver. A ver. Yo ya tengo la letra, chicos. ¡Uy, Dios! Me quedas de cocha, ¿eh? Es un biliar extra. Nos agarramos todas las manos. Yo, Tully, cambio mucho la... Me está chigando la mano. No lo hagamos. ¡No! No, me chigamos. Se las agarro a ustedes. No estoy para agarrarnos de las manos. ¡No, joder! A ver. Te hiciste indispensable para mí. En un flash ya no se hacen tantas baladas así. ¡Dale! Con los ojos cerrados te seguí. Arrancamos la mañana con vos. Arrancate un matecito. ¡Qué dolor lo conseguí! Y agárrame esta. No eres la persona que pensé. ¿Cómo dice? Que creí. ¡Qué defendí! ¡Mientes! Me haces daño y luego te arrepientes. ¡Hija de puta! Ya no tiene caso lo que yo intenté. No me quedé. No me quedo cada vez en ti. ¿Te gustó? Te la tiré y la agarraste. ¿Te gustó? Chicos, yo no sabía la letra de este tema. Me encanta porque es todo lo contrario de la fecha. Y bueno. ¿Sos de escuchar temas así? Medio baladones. Pero mis amigas re. Desde la nada estabas tecladas en algo así. Y yo siempre me quedo afuera porque no conozco esos temas. Yo debería volver un poco a la música que escuchaba un poco mis viejos. Tengo ganas de decirle a mi vieja, tipo, un día sentarme con ella y decir... ¿Qué escuchás? ¿Qué escuchás? Mi mamá ponía a Chayanne. ¡Dale! ¡Chayanne! Chayanne, siento que mi mamá también escucharía a Chayanne. ¡Dale, Tuli! ¡Búscate un camino y luego amarte! ¡Tiene que cantar! ¡No me busco el tiempo que perdí! ¡Que no estoy mejor sin ti! ¡Que no estoy mejor sin ti! Y ahora vamos a decir, 2474-0668. Estamos medio del anti... Todos van a hablar del San Valentín. El anti-San Valentín somos nosotros. Hoy somos el anticristo. Pero también me gustaría saber... No, el anticristo no. Yo quiero saber y quiero escuchar audios de si alguien ya mandó uno a la pérdida. Loco, loco, ¿por qué tenemos que hablar de los anti-San Valentín el día de San Valentín? Porque todos hablan del amor. ¡Pero es un día amoroso, es un día tierno! ¡Está amargado! ¡Bien está amargado! ¡Bien amargado! ¡Bien amargado! ¿Saben quién mandó uno a la pérdida? ¿Quién? ¡Qué A! ¡Eh! ¡Qué A! ¡Qué A mandó uno a la pérdida! Estuvo rápido, estuvo rápido, estuvo rápido. ¡Mucho marketing! ¡El rey del marketing! ¡El rey del marketing! Yo lo vi y dije... En un momento... Tuvo su oportunidad para hacerlo y lo hizo. En un momento digo, che, lo está tirando posta. Y después me digo, claro, una pérdida es de él. Fue marketing puro increíble. ¡Bien! Es que encima no dijo nada. Es como, un día normal voy a subir y que tengo esta canción. ¡Ay! Y que la acabo de sacar. No, no, me encantó, me encantó, me encantó. ¡Fácilmente! ¡Ay, Dios! ¡Qué lindo! Che, tú le sabés que se me ocurrió... Mientras vos cantabas tan desenfrenadamente, se me ocurrió una pregunta bastante curiosa para vos. ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba cantar? Porque, viste, porque tranquilamente vino un amigo y te dijo, che, ¿cantás bien? ¿O vos sola en tu cuarto cantando así, como estabas cantando recién? Nunca fui como... De hecho, siempre me dio mucha vergüenza cantar, en realidad. Por eso tampoco como que no lo descubrí antes. O sea, es como que... Cantabas sola. Era más lo que me gustaba hacer un todo que decir, me gusta cantar. ¿Entendés? Como que me gustaba cantar mientras estaba bailando. Ahí va, ahí va. Entonces, como que nunca le presté atención full solo a eso. ¿Y vos cuando arrancaste, tipo, así a cantar, fue porque alguien te dijo, che, ¿por qué no le mandás a la música? ¿Luke fue? ¿Luke fue? ¿Luke fue la primera persona que me dijo? Yo no sabía. Él fue el primero que me ayudó a componer todo. Ah, qué lindo. Somos demasiado amiguitos. Qué grande Luke igual. Hermoso. Y paso. ¿Y vos cómo estás, Tuli? ¿La semana bien? Bien. ¿Qué viniste? ¿El jueves? ¿Miercoles también? ¿Cuándo viniste? ¿La semana pasada? No sé, pero fue un programón. Un programón. Muy bueno, ¿no? Y gracias por volver a venir. Tiro todo esto, de nuevo. Tú le estás tosquita, ¿eh? Yo le voy a hacer loca. Sácame los difusores, cerca mío. No, pero estoy muy bien. No hice ni mierda el fin de semana. Ah, no. ¿Ni mierda? No, no, nada. No. Fui al cine ayer. Nona. Nona. ¿Qué fuiste a ver? Una película de acción. Yo quería ir al Premium. ¿Estás a la? ¿Estás a la? ¿Cuánto está la del Premium? ¿Cuánto está la del Premium? Amigo, subieron literalmente la mitad. ¿Eh? O sea, entendés que subió la mitad de precio. ¿De un día para el otro? ¿De un día para el otro? No, no sé. Para el Premium es el que comes ahí. Sí. O no. Es el que comes y tiene tipo poesía. Es un shoddy boy premio. Te va, te pedí para comer y después traes vos la comida. Pero es un sillón. Ah, ok. Antes se pedía, se podía pedir comida. Bueno, me cagaron. Ya no viene ese ser. Fui a reclamar. No se te escucha. No se te escucha. Está cayendo cada vez más. Fui a reclamar. Que antes, en el Premium había un botón que vos llamabas a la macera. O sea, vos tenías una carta y podías. Podías pedir, no sé, ponerle una hamburguesa con papas. Podías pedir una milanesa. Ahora creo que después de la pandemia. Yo, vitalicia del cine. La mina sola. Qué rica está mi langa. Yo amo mucho ir al cine. Voy muy seguido. Soy team cine. O sea, muy, muy seguido. Soy de la que va a ver cualquier película porque solo el plan de ir al cine le gusta. Qué hermoso. Pero van con... Van con una banda. Entonces fui muchas veces al cine. Creo que después de la pandemia cambió eso de que te traían la comida y te podés comprar pochoc, los nachos. O sea, todo lo que trae el cine clásico te lo podés comprar y llevar. Pero antes te acostabas ahí, ponías un botón y te atendían. Es que las películas, para mí, están hechas para verlas en la pantalla grande. ¿Me entendés? Es algo muy de la pandemia. Algo muy de la N. Como esto de verlo en tu casa. ¿Qué es de la N? De Netflix. Claro. Hoy lo podemos decir. Hoy lo podemos decir. Es muy de Netflix que después de cuando salió Netflix, el cine bajó un montón. ¿Viste? Pero para mí, yo amo las 12. Me encanta como verme una en mi sillón. Son muy distintas. Es muy distinto. Muy distinto. Pero para mí, verlo en el cine te... Yo tengo un problema con el cine. A veces me da depres. Pero contá por qué. Contá cuál es tu situación. Yo no puedo entrar medio... Porque me plantaron. Cuando era chica. No hay trauma. No puedo entrar medio de día al cine y salir de noche. Punto principal. Tengo que ir bien tarde. Banco igual. Pues si no siento que... ¿Cine a la tarde? ¿Sentís que perdiste algo? Sí. No. Cine a la tarde y no va. Pero tampoco entrar a las 7 de la tarde. ¿4 de la tarde? ¿Una fusión? No, no. Pero ¿6 de la tarde? No, no, no puedo. ¿6 de la tardina? Para cerrar. No me gusta. No, te bancos 8. No, pero no... A partir de las 8 te banco. Pero no, 7 y media. ¿Pero no les pasa salir del cine y ponle... Y salís como re manija. Como re como... Acabo de ver la peli. Algo tipo que me quiero dormir. Igual vos tenés un problema bastante grande en la vida de por sí del hecho de que aparte de que te pasa eso, tampoco te podés pasar de las 9. O sea, a Marta tú la tenés que llevar al cine entre las 8 y las 9. Yo no puedo estar en un cine después de las 2 de la noche porque me duermo. Porque se le pasa a las 11 y se te duerme en el cine. Ah, bueno, yo a mí me pasa. A las 8. Pero a veces yo le digo a Mauro, le digo, me estoy durmiendo y me dice, ¿acorda querés que vamos? No, no, no. Estoy pasándola bien durmiéndome, ¿entendés? Total. O sea, no te lo estoy diciendo, pero solo quiero que sepas que no estoy mirando la peli, ¿entendés? No, me encanta lo tierno de, ¿querés que nos vayamos y yo me meto la entrada bien en el culo? Y yo tipo, no, 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 me voy a dormir, la estoy pasando muy bien, sí. No, no, a mí me, yo haría esta. Sí, 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 yo vengo a ver una película con mi pareja y dice, ¿dormé? Y le digo, eh, dale, eh, levantate. No, no, le cortás todo el mambo. Le apellisco un poquito, pero no la venimos a hacer una peli. Yo quiero... ¡Ah! ¡No! Me harté, me harté, me harté. Si yo vengo a ver una película con vos, yo quiero verla para después... Le agarró la loca. No, Manu te agarré esta con pocas pulgas. No, no, se le caen todos los programas. Eso porque no usas funda. No tiene la funda puesta. No, no usas funda, boludo, soy un tipo canchero, perdoname. ¡Ah! ¿Qué le pasa, Manu? Es su mierda que se harté y lo revolió a la mierda. ¿Cami, llevó algún no la perdida? Sí, volando normal, como si no hubiera pasado. A ver, tiremos algo, tiremos algo, algo que haya llegado. Un audio medio triste. Quiero, claro, quiero escuchar a la gente que está triste. No, 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 tú lista conmigo es, sad no. Sad no, por favor. Sí, sí, vamos para abajo hoy. La nena es media happy, pero conmigo está... Igual hay más contenido, porque si no todos dirían, ¡Ah, sí, estoy felizmente enamorada! Sí, y los que están solteros se pasan dos tiros. Que tienen razón, o sea, hay más contenido. Le subimos también el ánimo a quien esté triste. Tenés razón. Sí, manden audios, manden audios. Uno bueno, pueden mandar buenos y malos. Cami elige, para arrancar con la apertura. Todo malo. Me gusta el contraste de uno bien malo, uno bien bueno. Bien. ¿Vos hacés algo hoy con Lit? ¿Tienen alguna cita? No. No, es que fuimos ayer igual al cine. Claro. Entonces, como que ayer fue nuestro día libre. Hoy ya arrancó la semana para las dos. Siento que no se festeja tanto igual. No, a veces no sienten que es re yankee, quizá. Sí. Bueno. ¿Viste? Como que allá afuera es todo, viste, que se re festeja. Y nosotros como que somos medio pasionales. No sé si los días de los enamorados están yankees allá igual. Sí, me reimagino tipo pétalos, todas las giladas esas. Ay, ¿sabés qué siento? Que está el típico, el yankee es el típico que le comieron tanto a la casa al chiquito que le tira las rositas por el camino. Por el camino. Sí, yo no siento que eso sea tan argentino. Yo del argentino te pego una buena culada de San Valentín. Está bien. Claro. O no, como buen regalo de San Valentín no te va a hacer el todo el... El mejor grande de San Valentín. Y no yankee, no gulean. Para mí, a ver. Son más cursi. Siento que por estadística es más cursi del yankee. No sé si son más cursi, sino que tienen más cosas para comprar más barata también. También no. De verdad, ¿no? Tan mejor económicamente que nosotros. Vas a un supermercado ahí, tiene una góndola llena. Mal, boludo. Todo por un dólar. Claro, boludo. Eso pasa. Pasa un todo por un dólar y tenés 72 regalos de San Valentín. Ahora, si sos yankee y no te hacen ningún regalo, dale. Una bolsa de globos rojos, ahora está como 10 lucas. 10 lucas, el globo. Ni si es helio, ni te cuento. A ver, Areca. A ver. Hola, chicos. Quería contarles que me acaban de dejar en San Valentín. Así que claramente soy la real anti-amor. Es más lombra de eso. Y bueno, espero que ustedes sí disfruten de su día. Che, estás re bien, boluda. Un día, espera, Rey. Un día. A las 11 de la mañana. No, pero igual yo estoy... Voy a decir algo del horario. Las malas noticias son mejor a la mañana. Decís, pero estás todo el día mal, boluda. Cuando es a la noche no tenés tiempo de procesarlo y te quedás mal toda la noche. Bueno, ojo ahí, ojo ahí. Todo lo procesás. Como te pones a hacer cosas, obvio. Decís, no, me caga el día. Pero tenés tiempo para arreglarlo. Coincido, coincido. Tienes tiempo para llegar a la noche y decir, me voy a dormir tranquila, ¿entendés? O intentarlo, por lo menos. Claro, yo siento que encontrarte con el que el problema a la noche debe ser mucho más heavy, ¿no? Porque estás solo, no tenés estímulo, no hay luz, no hay nada. Hay algo de que tu energía se agotó durante el día. Entonces ya tenés menos energía de lo normal. Total, total, total. Pero si te cortas la mañana podés ir a juntarte con un amigo, podés juntarte con tu familia, tomá unos mates. ¿Te fijas? Che, banqué, ¿eh? Sí, tuvo un repunte, ¿eh? Banqué. Así que la próxima vez que tu novio te cita a las 10 de la mañana, decíle que no. Que espere hasta el otro día. Claro, que espere hasta la mañana. Che, mal ahí. Igual, podía esperar un día como el que te corta el día de cumpleaños. O sea, espera un día. Igual está bastante bien, boludo, está escuchando los UTBR de panas. San Valentín no cuenta, para mí le podía cortar en San Valentín. No pasa nada. Es triste, es un poquito triste. Pasa que esperaron, imaginate si, no sé, pasás un día de los enamorados como notando full que está todo mal. Claro. A veces eso es peor. Puede ser. Sí, no, tal. Y a ver el contraste. Y, pero, bueno. No se vean, ¿qué se llama? ¿Qué onda, loquitos? Qué lindo ver a Tuli de nuevo ahí. Bueno, yo estoy recontra soltera, pero amo San Valentín. Mi nombre es Valentina, entonces toda mi vida, estando de novia o soltera, festejé San Valentín. Dale. Yo le digo San Valentina. Para mí es mi día en el año y amo poder recordarla a la gente que quiero, que los amo. Así que le mando un saludo muy grande a mis mejores amigas, a Novia y a Vicky. Las amo con mi vida. ¿Vos lo sabés? ¿Sabés? ¿Sabés que yo casi? ¿Sabés que yo casi les traigo una rosa a vos, una rosa a vos y una rosa a Ale? ¿Y por qué no? ¿Qué te detuvo? ¿Sabés que yo casi les traigo una rosa a todos? ¿Y algo me detuvo? Yo dije, che, que haré como un Mersa. Ay, dije lo mismo, boludo. Porque, a ver, si le traigo también le tengo que traer a Tuli. Si le traigo también le tengo que traer a Tuli, que está de novia, donde la gente flasha. Yo iba a comprar, lo banco a Manu, porque yo iba a comprar para todos y dije, lo hago y Manu me va a decir, vos te Mersa. Literalmente dije, Manu me va a decir Mersa. Yo te voy a decir, Mersa, no, yo soy relevo. Busca algo para regalarnos, dale. Sí, ahora yo estoy para recibir. Unos grisines. Un dinosaurio. Va a buscar, va a buscar. Para cada uno. Para mí es excusa igual. ¿Excusa? Es excusa, ah, voy a quedar Mersa. Sí, te cagoneaste, te cagoneaste. Ay. Mirá, 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 mirá. ¿Qué, sí? Ay, qué chulo. Pluto. ¡Mini! Es más grande que yo. Ahora se lo meten en el culo. Me mata que hay muchos peluches de Disney acá. Sí. Dan muchas gracias por tu regalo, Manu. De nada, chicos. Te resmiraste. Los paulos, ¿tú te ves? Mirá, mirá cómo se quedaron de tristes. Che, mirá las manotas que tiene Mini, boludo. Te meto una piña de San Valentín. ¿Cómo te deja? Bueno, me voy a quedar con el Mickey acá hoy. Me lo voy a quedar acá. Perfecto. Pero bueno, cagoneamos. Cagoneamos, Mati. Evo, chicos, les juro, venía caminando. Yo hoy vine caminando al estudio. Sí. Ah, mirá. ¿Viste? Porque me pintó. Estaba escuchando a los de antes que nadie con los Airpods. Y dije, voy a quedarme escuchándolos así. Y caminando vi un montón de rosas. Y cada vez que veía una rosa decía, les compro. Dije, no, voy a quedar con un San Valentín. Dale, estás soltero, flaco. No sé, buscate a alguien, qué sé yo. Y dije, bueno, ¿sabés qué, Valentina? Escuchando tu audio, me hiciste dar cuenta de que tengo que festejar San Valentín aunque esté soltero. Así que gracias. Total. Total. Yo frené la florería, ¿eh? Pero cuando frené dije, me voy. ¿Qué se puede hacer si uno está soltero? ¿Se auto compra florería? Yo me compro un vino, mi momigata y me divierto. Para mí se fueron cuando se dieron cuenta de lo que salían las flores. ¿Cómo se sabe? Sí, para mí también, ¿eh? No, no, no. Me va a salir un huevo. No, no, a ver, te juro para mí, las flores me parece uno de los mejores regalos. Porque con algo tan barato como un ramo de flores, podés sacar algo tan lindo en alguien. No siempre tan barato. Menos de, menos de, a ver. No, espera, el ramo de rosas, compré uno y estaba 10.000. El ramo de seis rosas. No. ¿Tacarito? ¿Lo pagué? ¿Seis rosas? Seis rosas, un poquito más. ¿Qué tenía? ¿Rosas? Para mí mil pesos la rosa no me parece caro. Creo que tenía seis o ocho y te costaba 10.000. El que está en el semáforo te la cobra más cara la rosa. No, sí, el semáforo no. Andando en el lugar de flores. Bueno, ni idea. Capaz me dieron la cara, pero todo eso. O sea, a mí no me parecen caras las flores. Igual en día me pasa que no sé qué es caro y barato porque como está cambiando tanto, es como que, ¿cuál es la barata? ¿Chile, lo puedo flashear? ¿Qué? Me lo dijo el otro de alguien y no lo podía creer. Un litro de coca está más caro que un litro de nafta. Uy, perdón, pero a mí me hace flashear. Un litro de Coca-Cola. Ah, pensé que cocaína. Un litro de... No, 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 no. Un gramo de la coca rica. En una oración dijiste tantas cosas que no tenés que... O sea, para... La Coca-Cola está a... 1.300... 1.400 pesos. La grande está 2.000 pesos. Bueno, 2.000 pesos. 2.000. Está caro. La del litro, no. La del litro, sí. La del litro está a 2.700. Y un litro de nafta está a 1.400 pesos. ¿Cómo se? 800, 900 pesos. Ay, chico. ¿No lo puedo creer? Wow, ¿ves? ¿Ves? Por eso consuman nafta y no cogen nafta. 744 por litro es lo que estoy googleando acá. No sé cuándo fue. El 4 de febrero fue la actualización de lo que subieron. Ah, tremendo. Ya te aseguro que cambió. Seguramente ya está más caro, pero menos que lo que hice. A ver, ¿tenemos otro audio? Tenemos. ¿Qué cuenta la gente? A ver. Me gusta que esté con el peluchito. Buen día. Feliz día, chicos. Yo, la verdad, corté con el amor de mi vida hace dos días. Así que tengo el llanto en la puerta. Cada dos segundos es llanto, llanto y llanto. Ay, rey. Pero bueno, chicos, pasenla lindo. Muy tranquila, muy tranquila. Todo pasa para algo. Muy tranquila. Todo para mejor. Arriba, carajo, arriba. Deme un audio lindo de Somalentim. A ver. Pero arriba. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Vamos arriba, che. Comento situación. A ver. Me levanté temprano, fui a comprar facturas. Le traje una caja de bombones con un globo que dice te amo. Reservé una mesa para la noche. Le doy los regalos y la hija de puta me dice que no me compro nada. Que la disculpe. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este día? Me gusta, me gusta. Cancelo la cita. Me gusta este debate. Cancelo la cita. ¿Cómo vas a cancelar la cita? Pero me gusta este debate, pará. No le voy a cancelar la cita, pero me parece completamente... El chabón se pasó. Se pasó. No, pará. Dale. Luego de corazón te amo, no sé qué chota. Pero un globito, unas flores y unos chocolates. Para mí, ya. No tiene que esperar tanto de la otra persona para mí. Eso está bien. Para esperar. Esperar, o sea, comprar las cosas que le vas a regalar a otra persona para esperar algo a cambio, ahí me parece el problema. No te estoy diciendo que me des la misma reciprocidad de lo mismo balanceado por una balanza. Pero yo te voy a dar lo que a mí me salga darte. Pero a mí me gustaría que vos me des algún detalle como que me tuviste presente para el Capaz no de ese día, pero se lo da otro día. Eso lo banco. ¿Lo blanqueás igual? Y si no me lo blanqueás, me duele. Yo capaz le digo, che, amor, me das un bonobón. Claro. No, ahora, yo lo que hubiese esperado es, me parece perfecto que fue temprano, le hizo el desayuno todo, hubiese esperado a la cena para ver si en la cena le llevaba algo. Como que él esperaba algo en ese momento. Y capaz él se levantó, hizo todo eso y capaz ella le pudiese haber dado algo a la noche. Seguramente ya lo hagan el día. Igual, ponle, yo soy la persona que está con las manos vacías, te digo, a la noche te doy algo. O sea, invento que tenía algo pensado para la noche. Claro, tirás la escu. Eso es re obvio, señor. Mi regalo te lo debo. Yo me re daría cuenta si yo también, mano. Yo te digo, tipo, mi regalo te lo debo, algo así, como que te doy a entender algo. Yo me re daría cuenta si me decís, ay, lo tengo en casa. Cancelarle la cena es un montón, chicos. Y cancelarle la cena es un montón. Es una banda. No, maestro. Mirá, nunca des cosas esperando cosas a cambio. Siempre. Eso re. Siempre. No seas el boludo que da todo y no te da nada, pero. Y banco igual, como saber ver la forma de dar amor de la otra persona. A veces no es la misma. O sea, a veces una persona que, bueno, se le pasó el regalo, pero ese día, no sé, se reservó tal horario para vos cuando sabe que tiene otra cosa, ¿entendés? No sé. Son formas de demostrar amor también. Pero la vara está bajísima. No, pero hay formas también. No, pero hay formas también. No, pero hay formas también. ¿Te reservaste un horario mínimo la puta que te parió? No, pará. A ver, tiré eso como ejemplo. Pero yo creo que los lenguajes del amor es muy clave saber entender. No, no. El del otro para poder ayudarte a sentirte amado también. Tú le dices re, o sea, yo siento que cada persona tiene un lenguaje de amor distinto. Yo no digo que el de todos tenga que ser el mismo, quizá el de este chico sea regalar, sea ser atento. Claro. Y quizá el de la otra persona es cocinarle, por ejemplo, ¿viste? Claro, re, re. Entonces, total, no esperes que todo el mundo dé amor de la misma manera, pero de alguna manera tenés que recibir ese amor más ese día, ¿o no? Total, total. Si estás en pareja, sí. Si estás en pareja, y yo siento que, ponele que mi lenguaje de amor es el de este chico regalar. Sí. Y durante todo el día, simplemente te mantuviste neutra como un día más. Claro. Me quedaría como un sabor de boca. No porque lo esté esperando, pero porque me gustaría, ¿viste? Claro. Sí, no, no te re banco, ¿eh? ¿Me bancás? Sí, sí, sí. ¿Me bancás? Sí. Banco, 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 yo dormí. Che, fuera de eso, el fin de pasado, fue un fin de largo, tuvimos viernes, sábado, domingo, lunes, martes, hoy estamos a miércoles, semana corta. Quiero saber, ustedes, que fueron a ver a El Gordo y a todos. Qué travesía que tuvimos nosotros este fin de... Bueno, pará, pero yo voy a decir algo. ¿Qué? Que esto se habló mucho este fin de semana con mis amigos, porque yo digo, bueno, yo salí el sábado, fuimos a Nick Warren con los muchachos, una fiestita. Claro, me pongo a hablar con los pibes y digo, justo antes de que llegue Areca a casa, cuando nos juntamos a una meriendita y le digo, che, chicos, claro, Areca salió el miércoles, Areca salió el jueves, Areca salió el viernes, Areca salió el sábado, ¿El domingo? Areca salió el domingo. Chicos, Areca salió el lunes. Chicos, Areca es el próximo Gaspi. Un día Areca va a empezar a caer así. Areca salió de miércoles a lunes. Pero Gaspi lo vivió. Gaspi lo vivió en su pasado. ¿Qué estilo debe de tener petróleo adentro? No, 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 no. Estás mirando negro como el de la social de la nieve. Sí, sí, sí. Areca, ¿tomas agua? ¿Tomas agua? Tengo mucha agua. Areca, ¿qué no vas a tomar agua, boludo? Sí, si no muero. No, no, no. No todos los días que salí tomé tampoco. O sea, hay días que fui sobrito. ¿Cuál fue la mejor noche? ¿Mejor noche? Sábado. Contanos. Sábado, domingo. ¿Y el sábado qué hiciste? Y el gordo estuvo muy bien. ¿El sábado fue gordo? Sí, el domingo fue gordo. El sábado fue Nick Warren, que conseguí un par de atrás de más. Y invité a todo mi grupo de amigos. Y los saqué a todos de Jodita. Hermoso. ¿Viste qué lindo que es sacar a tus amigos de Jodita? Me encanta. Y voy a decirle, muchachos, yo organizo. Ustedes vengan, sé danse ante mí. Lindo, me encanta. Además, Areca es un buen padrino de Jodita. A mí me apadrinó él, así que van cosas. ¿Tomás a la noche? ¿No tomás? Tomás. Tomo, sí, a veces tomo. ¿Alguien pregunta si le puede seguir el ritmo? No indagas ahí tú. No indagas ahí tú. Yo no le pude seguir el ritmo porque mi idea era salir viernes y sábado con Areca. Después quedamos para sábado y domingo. Yo terminé saliendo solo el sábado. Es imposible seguirle el ritmo a este muchacho. Este hombre salió cinco noches seguidas. ¿A qué hora volvés a tu casa? No, suelo cerrar. Tipo 7, 8. Me suelo quedar hasta Becerra. Areca, procedas. Areca, procedas. ¿Sabés por qué, amigo? Yo te rebanco porque digo, cuando seas un poco más grande quizá no te va a dar el cuerpo. ¿No te va a dar el cuerpo? No, químicamente te hablo. Físicamente no vas a poder. Físicamente vas a salir un día y no vas a poder pararte al otro día. Entonces, si ahora te da el cuerpo. Para mí le va a dar un cuerpo. ¿Vas mucho a bailar o a charlar? No, baila. Bailo y bueno, si pinta la charla, pinta la charla. Me enfoco de acá, aviso porque no funciona esta de acá. No es porque no me quieras por un chare. Perfecto. Pará, este viernes no vareca no party. Arranca tu sección. Es verdad. No vareca no party. Tenemos que ver qué vamos. Este viernes arranca no vareca no party. Vamos a ver con qué nos cuece este fin de semana. Ustedes son muchos de salir. Están preparando. No, tranquilo. Yo salí dos veces este fin de semana. Y que para mí eso es un montón igual. Es un montón. Es un montón. En realidad. Por eso llovió todo el fin. Por eso llovió todo el fin. ¿Vos, Manu? A mí me gusta salir. Encuentro mucho disfrute en la joda, la verdad. Pero lo tengo, siento que lo tengo bastante localizado. A mí no sé si es que me da sueño rápido. No sé si me aturde la música. Como que llega un punto que, ahí quiero ir. Yo salgo. Ah, sí. Y pero, ahí te falta el alcohol. Estoy ahí, está, está, está. No, tomo, tomo. Pero a veces como que el alcohol me tira. Che, y te pregunto. ¿No estarás? ¿Qué onda tu grupo? Porque viste, eso es muy importante. Yo salgo solo cuando mi grupo, sé que, o sea, el otro día, sábado, salí. Porque era todo mi grupo. Nunca había salido bien a una jodita con todo mi grupo, amigos del colegio. Claro. Ahora, después me dice, tipo, el otro día también salimos con Areca y Manu. Era Areca, Manu, Andy, otro amigo. Éramos cinco y dije, che, qué bandita linda. O sea, porque me motiva a ello. Claro. Bueno, a mí me pasó el domingo, creo que fue, que todas mis amigas estaban para salir. Y eso no pasa nunca. Entonces, a esa tenés que ir. Tenía que ir sí o sí, obvio. Para mí, yo, por ejemplo, mirá, con Areca el otro día, yo desarrollé una teoría, en la jodita que me di cuenta, que hay tres tipos de amigos en la joda. Está, el amigo que manijea, el amigo que es manijeado y el amigo que envenena. ¿Ok? Son tres. He sido la que envenena cuando no te van a estar ido. He sido la que envenena. Yo siento que siempre soy el que manijea. Total, Manu. ¿Viste? O sea, vos estás, yo te veo medio tranqui y no, no te permito. Ya. Vos decís, vencita, vencita, vencita. Hasta que se entiende la joda. ¿Entendés? Como que, para mí, Tuli, vos tenés que salir con gente, tenés que encontrar a la gente que vos alinees para la joda. A veces, mirá, te voy a decir algo. Mi grupo de amigos que yo más amo, que son los chicos, Miku, Sentu, mis amigos de toda la vida, que yo charlo más profundo, todo, que más, no son los que más elijo para salir a la joda. Claro. Porque tengo alineo distinto. Tenés que encontrar a esos con los que digas, son de mi banda, vencita. Bueno, yo aprendí a salir solo cuando tengo muchas ganas de salir. Porque antes capaz iba a alguna otra fiesta que capaz me daba paja. Claro, yo empecé a hacer eso y ya es un viaje de ida. Y no salís nunca. Claro. A mí me pasa eso. Pasa que me empiezo a acostumbrar a que a las 2 de la mañana me da sueño, que quiero estar en mi casa. Entonces, como que eso también yo ya creo que estoy un punto abajo. ¿Entendés? Porque ya no estoy tan predispuesta. ¿Qué onda con electrónica, Tuli? No te encontrás. ¿Probaste alguna vez realmente predispuesta? Me da paja cuando me ponen electrónica en un cachengue, ¿entendés? Entonces, como que ahí ya, imagínate, tengo que ir a una fiesta toda electrónica y me pego un colchazo. Yo estaba igual que yo. Mirá que yo pensaba lo mismo. Bueno, capaz cambio. Me pasa igual que, por ejemplo... Eso me pasa también, muchas veces en la electrónica sos uno más, ¿viste? Y eso, me acuerdo que a mí en un momento me daba mucha paja salir porque me sentía, no sé, bastante observado, quizá, o algo así. Y en la tecno me encuentro... Chill. Ah, no, eso no me importa, yo le mando. Pero me pasa eso, que como que me quiero ir a dormir. Igual, es verdad que suma lo del grupo de amigos. Yo salgo con Mauro, como nos vemos las caras todos los días y decimos, che, estaría bueno sociabilizar con la gente. Claro, obvio. Sociabilizar, digo, bueno, salimos, bueno, salimos hoy. Claro. Salimos y él no baila, entonces se queda así, no toma. No baila, no baila. No baila, no toma charla en el boliche. Claro, me encanta. Es como vos, es como Matidito. Pero, ¿sabes esos movimientos, viste, que son repetitivos? No, 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 nada, vos lo ves y es un... ¿Está tieso? Así. Con su agüita. O sea, él le gusta más capaz de tieso. Qué loco, qué loco, tipo, que Lit esté tieso y Tulis sea como la bailarina más extravagante, ¿me entendés? Es como, qué loco. No, encima yo, vos, tipo, bailando con él en la breche y te sigue. Ah, sí, porque le agarra una mano. Claro, le agarrás y lo ponés a bailar. Bien, bien. Dame una vuelta. Pero encima vuelve a ver, todo trap star y vos decís, bueno, este, no sé. No, 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 no baila, no baila, le da vergüenza. Pero, y tampoco toma, entonces, él sociabiliza, puede sociabilizar un montón de tiempo. No, obvio, obvio, sí. Pero ya llega un punto que yo digo, no quiero hablar más, me doy la cuerda vocal, ¿eh? Claro, vamos a bailar. Claro, quiero bailar. Seré el social, pero te voy a leer este mensaje para que estés orgulloso de mí. A ver. Mika Tos pone, le dio lindo al baile el nono el sábado de Nick Warren. Estaban en el VIP a puro baile. Ah, güey. Estamos entrenando, Mateito. Uy, perdón. Vos eras más de hablar. Yo era mucho más social. No, no, Mate era una radio FM, radio Aspen, Mateo, Guascuni. Y me decía, boludo, dale, vamos a bailar. Y hablaba, y hablaba. Claro, claro, y hablaba, y hablaba. Igual, 11, 54, 74, 0, 6, 6, 8. Si te cruzaste en estos cinco días, Arequita, bailando, a Manu, a Martu, a Tuli, a mí. Bueno, Tuli no salió. No, a mí no salió. Manda un audio de lo que viste. Dale. ¿Cómo nos viste bailar? ¿Cómo nos viste ahí? Yo, el viernes fui a la biblioteca. A ver, Martínez. Nunca había ido. Epa. Y estuvo, es tipo... Tecno. Es tecno. Y es literalmente una biblioteca, muy cerrado, hacía mucho calor. Pero estuvo buenísimo. O sea, posta, 10 de 10. Perfecto. Tipo, ¿qué era? ¿Más tipo house o más melódico el tecno? Ah, me matás porque no sé las diferencias. Era más tipo... Era más como... No, no, era... Ahí va, ok, ok. Era más fuerte. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Claro, hay distintos moods. Hay distintos moods. Y eso es lo épico de la electrónica. Yo era de los que decía como vos, Tuli. Yo te la vendo, yo te la vendo. A ver, chicos, los egresados, vengan. Pasen por acá, chicos. Pasen por acá que yo les voy a volcar un poco. No, o sea, yo era de los que decía que la electrónica era siempre lo mismo. Yo decía, ¿qué paja la gente va a la electrónica a escuchar ruidos? Es todo lo mismo. ¿Ruidos? Re-hater. Literal, re-hater. O sea, nunca fui una electrónica que me parezca parecida a otra. Me da lo que te digo. Como es todo lo opuesto, ¿viste? Es como hay una... Es que depende del DJ, ¿no? Claro, depende del DJ. Como que es cada uno muy distinto. El fin de también... Bueno, yo me junté con mis amigos a ver el Super Bowl. Ay, chicos. O el domingo. No vi el Super Bowl, pero traje un resumen de lo que pasó en el Super Bowl. ¡Bien! Porque lo vi en TikTok. Bien. Actualizame. Quiero contar... Un pequeño resumen de lo que me importa a mí. No, 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 no. Sí, 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 sí. Ojalá que ya unos buenos touchdowns. Quiero contar dos cosas. No entendía un pingo. Hay todos los touchdowns. No entendía un pingo. Es la primera vez que vi al Super Bowl. Claro, porque fui... Era full swifty. Aguante los chiefs. Aguante Kelsey, Travis Kelsey. Y Mahomes, chupame todo. Mahomes, hazme tuyo, Mahomes. Soy tu fanático. Chicos, lo único que decía del Super Bowl... No, lo único que decía del fútbol americano lo aprendí en Entrenando a Papá. ¡Qué buena peli, güey! ¡Qué buena peli, Entrenando a Papá! Si no viste Entrenando a tu papá, abrí The Plus y mirala. ¡Mirala ya! La tengo que ver. ¿Puedo contarles algo muy triste que me pasó? ¿Qué? No la vi. A ver, obvio, Mati, contanos. ¿Qué te pasó? Les cuento. Ahora se los puedo contar porque ya pasó el Super Bowl. Pero hace poquito, hace una semana, me habla una marca y me ofrece irme cuatro días a Las Vegas. ¿Por qué me habla? Nos habla. No, disculpa, no sabía si lo querías contar. Incluíme. Bueno, bueno. Incluíme. Nos habla Martu y a mí, una marca que nos ofrece llevarnos cuatro días a Las Vegas, a ver el Super Bowl. En el momento nos lo comenta nuestra representante. Yo arranco a saltar, a gritar. Estamos por teléfono. Mateo, sí. No, 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 nos abrazamos, tipo todo. Pasan cinco segundos y le digo a mi representante, tengo que tener visa, ¿no? Me dice que sí. Y sí. Me largué a llorar. Me olvidé de hacerla. Mateo no tiene la visa. Lo invitan al Super Bowl y no tiene la visa. No, no, no. No le avisaron. No le avisaron. Muy bien. Ponchame, hijo de puta. No, no, no. Fue terrible, chicos. Mateo pasó. ¡Qué tristeza! El mejor y el peor día de su vida. Igual después se dio de baja, no fui, o sea, yo tampoco fui, pero bueno. Yo no lo podía creer, lloré, le busqué el lado positivo a la vida y de alguna manera lo encontré y no lo encontré. ¿Sacaste turno para la visa? Pero mis amigos me dijeron, tranquilo, Mate, si te llegó eso van a llegar más cosas lindas, así que a seguir trabajando. Vamos. Dale, mate. Pero hacete la visa, boludo. Ya me la estoy haciendo. La concha de la lora. Mate, sigo abrazado en Miki, te amo. Estoy acá, con. Sí. Bueno, vamos con mi resumen. Ay, sí. Por favor, producción, necesito... Che, partido muy peleado, muy cerrado. Me pareció que el show... Me gustaría que vos le agregues todo lo de deporte, que no va a hablar Martú. Dale. Mirá, le agrega un poco. No, dale. Me interesa lo que diga Martú. Me pareció muy increíble el show, o sea, el show que es el Super Bowl, o sea, está bien, o sea, es muy careta, me parece muy careta todo, o sea, desde el partido que es muy careta. Para mí es el show muy importante de todo. Sí, hasta el hecho de que tenés los palcos de, qué sé yo, de Taylor. ¿Cuál es tu referencia para decir que el Super Bowl es muy careta? Para mí el VIP de la brecha es muy careta, no el Super Bowl, boludo. ¡Jáme, vas a decir eso! ¿Qué dices? Está Kylie Jenner, está Kendall Jenner, están todas. Están todas, está todo el mundo. Pero ¿por qué es careta? No, porque a mí, yo sigo mucha gente de Shangui, y tipo, van a ver el Super Bowl solo porque es el Super Bowl, o sea, no tienen la más putea de los equipos. Ah, a eso te referís con careta, como que nadie le importa el fútbol americano en sí. El show en sí. Ah, yo pensé que era porque son todos multimillonarios. Pero los multimillonarios no son caretas. Chicos, las entradas salían 8 mil dólares. O sea, caretas que no iba a tirar facha. Pero pará, yo digo careta porque vos lo veías, y claro, te hablan todo el tiempo de Kelsey. ¿Por qué? Porque es el novio de Taylor Swift, y cada vez que hacía un punto te la ponchaban a Taylor Swift. Claro. Pero obvio. Obvio, obvio. ¿Para qué? Cuando me decías un gol y la ponchan a Tony. Claro, claro. No, no. Muy poco. Chicos, chicos, re. Pero hacen eso, mate. Anti Taylor Swift. Chicos, amo. Chicos, a ver, mate, para mí. Yo pensé que decía caretas por caretaje de fachas. Yo pensé que decía porque... O sea, yo... O sea, llevan el show al máximo. Porque tienen toda la plata, entonces el Super Bowl es bueno. Y... Había gente famosa ahí. Pero famosa a nivel famosa, de verdad. Es que nadie se lo pierde. Es el evento más importante de Estados Unidos. Es una locura. ¿Qué canto el himno? Oh, can you see... Ayer la rompió toda. ¿Por qué está ese himno? Bueno, vamos, para el resumen, resumen. Dale. Va. Te lo resumo así nomás. Resumen Super Bowl. Esto está hecho en Snapchat. Bueno, va con la primera. Jugaban los... Yo les pongo en texto. Jugaban los Chiefs, que era el equipo de Travis, el novio de Taylor, contra los 49ers. De Travis y Mahomes, carajo. Bueno, no sé quién es más joven, pero también más joven. El mejor quarterback. Vamos a lo importante. Quarterback. Siempre hay un show del entretiempo. El año pasado estuvo Rihanna. Este año estuvo ayer. Mucha gente se quejó porque dijeron que fue el show más aburrido de todos los Super Bowls. Y, ¿qué pasa? Estábamos todos esperando a que salga Justin Bieber a cantar. Ay, sí. Pasá. ¿Por qué? Como en otros tiempos. Ay, qué lindo. Que salga a cantar con este. Ay, no. ¿Tambar en la? ¿Pero qué pasa? Nos decepcionamos todos. Nos decepcionamos. No, no, no. Está muy mal igual. No, estuvo... Esperar tanto. Me encanta tu edad positiva. Está muy mal esperar tanto. Y ayer la rompió toda. Para mí, la puesta en escena fue buenísima. Cantidad de producción. Tenía un buen outfit, eh. Él bailaba, te hacía coreos. No, no, no. Pero bueno, porque vos trajiste un resumen del Super Bowl y vos no viste el Super Bowl. Lo vi en TikTok. Ah, no, no. La fuente de TikTok. Es una chula que trabaja igual. Banco, banco. Nos decepcionamos. ¿Por qué? Porque vimos a Justin Bieber en la grada, viendo el Super Bowl con la novia. Ok. Literalmente, Justin Bieber estaba ahí. Yo retuiteé un... Yo no vi el Super Bowl, pero retuiteé un tuit que decía... Justin, no te cuesta nada levantarte y ponerte las... ¿Cómo era la...? La... La... No, no, no era Jordan. La Supra. La Supra. La Supra violeta. Sí. Y salía a cantar. Ay, total. Imagina que... Eww, para, para, para. Imagina que realmente lo haga. La nada se pare. No, para mí está esperando... Más, lo que pasa... Bueno, hay teorías de por qué no se subió, teorías turbias. A ver, a ver, a ver. No, no, no tenemos las teorías porque son turbias y vos que las hace en TikTok. Tremendo Hailey... ¿En serio? Me gusta. Boca a boca. De boca. Hailey no era rubia. Sí, creo que sí. Está re linda. Se hizo más molucha igual. Sí, sí, está re linda. La amo. Vamos, tenemos clips interesantes de lo que pasó en el Super Bowl. Teníamos a Taylor Swift, que la poncharon. 27, 5 mil veces. Sí, mirá, se hizo un... ¿Un fondo? Un fondo de cerveza. De cerveza. Vamos, Taylor. Sí, Taylor también chupa, boludo. Es una persona rara. Dale, Taylor. Le damos. Le ganó la vía. Tenemos otro clip más de Leonardo DiCaprio raro. Ustedes mírenlo y digan qué pensamos de esto. Uy, uy, uy. Uy, ya. ¿Moquito? Dale. Chicos, ¿Moquito Rodríguez? Nadie puede tener un resfrío. ¿Qué niego a creer otra cosa? Leonardo. Yo amo a Leonardo DiCaprio. Yo amo a Leonardo DiCaprio. Todas sus películas creo que las vi. Estaba con Cami Morrone, que es argentina, chicos. Es la ex. ¿Cami qué? ¿Estás con ella? ¿Volvió? No, no volvió. Estaba en pareja antes. No estaba en el Super Bowl. ¿Moquito Rodríguez? Es muy capo. ¿Moquito Rodríguez? Comprió 25 años y la despachó. Viste que hay famosos que uno como que... No sé si ama tanto, pero les tiene una imagen que... No, díganme lo que digan. No voy a creer eso. No quiero creerlo. Elijo no creerlo. Para mí me dio un poco. Adam Sandler. Adam Sandler mañana mata un tipo y yo decir, no, no lo mató. O el de... Mandame preso a mí. Jim Carrey. Jim Carrey. Jim Carrey fue a la isla de Jeffrey Epstein. Eso no está confirmado. Entonces, no lo mató. ¿Cómo me creían? Lo vi en TikTok. Pero Jim Carrey sí está teniendo cosas turbias, confirmadamente. ¿En serio? ¿En serio? Sí, boluda. Ah, yo no tenía esta data. Bueno. Después les cuento. Seguimos. Yo soy la prima de Jim Carrey. Ay, no había escuchado. Próximo clip. Algo muy importante en el Super Bowl son los comerciales. Y el más visto es este de Kanye West. Vamos a ver. Uy, de Bullsures. Escucho lo que dice. Ay, se escucha. Sí, y este es mi comercial. Bueno, se los hago. El chabón se puso un huevo. Qué picante igual. ¿Entienden lo que hizo? Pagó toda la plata para el spot. ¿Sabés lo que cuesta un spot? Pará, tengo la data. Tengo la data de cuánto costó. ¿Cuánto? Si el spot en Beach Game sale algo, no quiero saber lo que es. Escuchame, el chabón encima lo hizo en modo historia. Entonces, en una tele se veía todo negro y la historia, ¿me entendés? Claro, traduzcan la historia para la gente. Ah, bueno, algo que... Traduzco. No, no traducimos, perdón. Y, nada, básicamente dice que este era su comercial, pero como gastó toda la plata en pagar el spot publicitario, no tuvo plata para hacer el comercial. Así que le dijo, vayan todos a mi página, gc.com. Gc.com, van abajo, vendo zapatillas, se pueden comprar algo. Para mí, yo entendí que la plata de base la tiene porque Scania, pero dijo, me lo paso por los huevos el comercial y te lo voy a decir así. ¿Quieren escuchar cuánto ganó con esto? ¿Cuánto? Hacer la publicidad, bueno, a él le costó cero pesos, se grabó en el auto, muy chill. Los 30 segundos en la tele le costaron 7 millones de dólares. 7 segundos. Con lo que generó 284.357 ventas. ¿Qué? Y ganó 19,3 millones de dólares en menos de 24 horas. ¡Peroce! ¡Peroce! Que la conversión loco, por eso, pauté en Beach Games, que voy a estar aquí. Yo te aseguro que si el chabón en ese espacio publicitario hacía una propaganda normal... No vendía. No vendía. Literal. Todo el mundo se puso a hablar de esto porque era como... Fue clave que el chabón hizo eso. Claro, marketing. Dijo, voy a hacer otra cosa. Sí, este fitness es el Beach Games, todos ahí. Este fitness, chicos, es el Beach Games Series, es el evento, ya saben, que ya estoy organizando, de influencers, que nada... ¿Qué se hace? Yo organizo un... Te invité igual. Te invité a que venga. En realidad, te invité... No pasa nada, igual, te deben llegar 10 millones. ¿Comprometida? ¿Atrapada? ¿Atrapada? No, te íbamos... Yo quería ponerte como dupla de Martu. Ah, mi dupla se bajó y está la búsqueda de dupla. Y estamos en búsqueda... ¿Pero pará, qué hacen? Hacemos un torneo de strike... Me invitan, pero no me dicen a qué. Un torneo de strike 360. Es como, ¿viste ese juego de playa? ¿Ya tiene dupla? Ya tiene dupla. Ahora maté dos minutos. Pero escuchame, si querés, podés venir a disfrutar del evento, hay un VIP... Encima yo me la revivo. Ay, yo no estaba ni la revivo. Te juro que yo sabía... ¡Yo me la revivo! Yo sabía que tu personalidad alineaba perfectamente para jugar con Martu, porque Martu quería ganar. Tú li, la puta madre. Mirá vos, encima yo soy chiquitita peligrosa. Sí, está como chiquitita de aislado. Para el próximo. Te prometo que para el próximo. Cuando estaba en Red Flag, que estuvimos en Pinamarca, fue el año pasado, ¿no? El anterior. No, el anterior. El anterior, claro, pues ya pasó uno. Jugábamos con Mauro y carriaba. ¿Carriabas? Sí. Hermosa. Carriaba, carriaba. Mauro lo mandaba a las lejos. ¿A las lejos? Es buena esta. Me gustaría tener un mini momentito para mirar la cámara y decir que este sábado va a ser Beach Game Series en Vilo Club Vicente López, Zona Norte. Puedes acceder a las entradas por mi cuenta de Instagram, Beach Game Series 2024. Sumate, va a estar buenísimo, va a ser una experiencia única. Va a ser un momento muy importante para mí, ya que es algo en lo que vengo trabajando en este último año. Todo un año para trabajo de un día. Así que va a ser épico. ¿Contra quién jugamos? Gracias, tú listo, muy contento. Nosotros jugamos contra Amili, Sueldo y Sophie Santos. Bueno, porque tenés que avisar eso, claro. Tenemos que mandarle, ¿eh? ¿Cómo? Ahora hay cambio de dupla. Claro, ahora yo juego con Mateo y ahora juega con... Cabrón, eso me encargo yo. Muy tranquilo. El hombre es pacto. Termino mi resumen. Dale. Se preguntarán, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Vamos, Majón! ¡Vamos, Kelsey! ¡Vamos, Kelsey! Yo te hago el... No, no, aparte, perdón. Ahora viene el momento deportivo. ¿Qué pedazo de final en los últimos 10 segundos de partido? Decime que agarraste algo de deporte. Un pedacito. En los últimos 10 segundos de partido, los Chiefs, que son los que ganaron, tenían... No, pero me cagaste. Anuncia, anuncia, dale. ¿Quién ganó? Ganaron los Chiefs 25 a 22. No, no lo sabía. Dime, no, ahora te da tu... Los otros... ¿Cómo se llaman? Los 49ers. Los 49ers. Los 49ers iban ganando por 3 puntos. ¿Ok? Y ya estaban en la prórroga. ¿Viste cuando terminás 1 a 1 el partido y te vas a tiempo extra? En el alargue, tenés el ataque y el ataque. Entonces, los 49ers atacaron primero y lograron 3 puntos de como un tiro de penal, por así decirlo. Sí. Y en la última jugada, los Chiefs estaban muy cerca de hacer un touchdown, que son 6 puntos. Sí. Pero también tenían la posibilidad de jugarse esa jugada y perder o hacer el touchdown o tirar el tiro y seguir a otro alargue. Claro. No. El pedazo de Mahomes y su equipo dijeron, no, nos la jugamos a la última. Pase para atrás. Touchdown. Boom. Longura. No me di nada, pero wow. El fútbol americano es como... No sé si saben cómo funcionan las reglas, pero es como... Tenés que ir ganando terreno, ¿viste? Tenés que agarrar la pelota del terreno y vas guardando, haciendo como un checkpoint. Entonces, en la última jugada... Es igual a Bradley, ¿no? Es como... Yo me imagino en cámara lenta, ¿me entendés? No es como la pelota, como así, y el sombo... Y la gente así. Y si se cae, y si se cae, no cuenta. Fue cine, ¿eh? O sea, tiene que la tenés que agarrar. Pregunta y todo... A mí me interesa saber. ¿Y Justin Bieber a quién alentaba? A los Chiefs. A los que ganaron. No lo tenía. Hizo esto. Así, miraba para todos lados, decía así. Pum. Y el Kelsey, el novio de Taylor, fue a festejar y decía... ¡Viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas! Esto es así. ¿Qué loco? ¿Qué loco? ¡Viva! ¡Viva! Tenemos dos fotos más. Las Vegas. Tenemos dos fotos más. Todos se... Bueno, la gente esperaba que al ganar los Chiefs, el equipo de Travis le propusiera casamiento a Taylor. ¿Por qué la gente espera cosas que deliran? Van meses. Van meses. Eso no sucedió. Producción no me va a ponchar la foto. Sí, sí. Ah, ok. Es verdad. Pero tenemos una foto cute del festejo. Yo vi un video de lo que él le dice a ella. ¿Qué le dice? Que le dice que gracias por acompañar lo que se vino desde Tokio, no sé qué cosa. Porque la mina estaba haciendo... ¡Chau! Hizo como... Está en el show y viajó en el tiempo, digamos. Terzo volvió un día. Qué tremendo. Qué tremendo. Pero bueno, muy bien, lo acompañó. ¿Le gustó mi resumen? Me encanta tu resumen, Marta. Me gustó tu resumen. Es un resumen que yo vería. Y eso estaba un poquito... ¿Por qué? ¿No se trata del deporte, del Super Bowl? Estuvo bueno el partido. Yo, de hecho, igual de los Super Bowl, conozco el Super Bowl por todos los shows. Claro. Total. El año pasado por Rihanna. Históricos, sí. Loco, pero van de Copa América con las palmeras. Unidad. Nadie pasa a las palmeras en la Copa América. Unidad, cabrón. A todo esto, justo lo hablamos con Areca el otro día, este año es Copa América. En junio. ¿Ya es? ¿Qué? En junio es la Copa América. Ya pasaron dos años del Mundial. O sea, este junio, ahora en cinco meses, es la Copa América. Ya pasaron dos años. Me asusta. ¿No les da un poco de ansiedad que el tiempo pase tan rápido? Sí, 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 este año. Este año fue la Copa América. 2020. No fue 2022 el Mundial, boludo. No, 2022 fue el Mundial. ¿Fue 2022? Estamos en 2024. ¿Qué? Sí, estamos en... ¡Uh! Ya soy campeón del mundo hace dos años. O sea, no pasaron dos años correctos, pero sí cambió la relación. ¡Perdí mi vida! En el 2021 fue la última Copa América. Claro. Claro, y estamos en el 24. Claro. O sea, es este año. En junio en Estados Unidos. Así que, a hacerse la visa, carajo. En junio en Estados Unidos. Che, me imagino que los vamos a ver juntos en la Copa América. Sí, obvio. Que me invitan a ver a la Copa América. Con esa tele enorme de Mateo que me va a instalar en tu casa con el aire puesto. No, una picada. Yo quiero que sepan que llegaron audios de gente que los vio el fin de semana. A ver. Pero te marqué los que queman. Uy. ¿Pero qué es quemar? ¿Qué es quemar? Dirá, si yo lo estoy, que rueden. ¡No! ¿Quiere escuchar esos? Obviamente, obviamente. ¿Cómo se dice la BBC? La BBC. No, la BBC. La BBC, no. Pará, pongámosle. Ojo, la BBC. ¿Quiere escuchar esos? Los ponteo, los ponteo, los ponteo. Pero ahora te los marqué, te los marqué por la duda. Pará que le explico a Tuli que es la BBC. ¿Cómo la BBC? ¿Qué hacen? La BBC. La BBC es el grupo de Areca, Manu y Gianni. Es un trío dinámico que no para de salir. Y en Amar como que fueron puros, ¿no? Quiero escuchar esos. Bueno, Areca, no dice el nombre. ¿Qué es quemar? En ninguno de los dos. En ninguno de los dos. Bien, bien, bien. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Vos primero o yo primero? ¡Vos primero, te veo, amigo! Hola, chicos, ¿cómo están? El viernes los vi en Nico Arren. Estuve literalmente al lado de ustedes. Me dio mucha vergüenza ir a saludarlos. Pero nada, Mate lo vi haciendo muchos sociales con todo el mundo. Y a Areca lo vi muy acaramelado con una chica. Pero nada, los amo. Estaba buscando a Manu, pero no estaba por ahí. Si no, Manu, te iba a encajar un beso literalmente. ¡Ey! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Ah, de onda! ¡De una! ¡Así! ¡Me cayó un piropazo! ¡Claro! Como que no quiere la cosa. A ver a mí. ¡Ay, qué miedo me da! El viernes en Jet, estaba ahí en la mesa y de repente lo veo a Manu y estaba muy bien acompañado. ¡Ah! Muchas gracias. Sí, me estoy bien acompañado. Por mis amigos, ¿viste? Por mi gente. ¡Ah! Mirá cómo... Estaba contento igual cuando dijo... Bueno, que no se quema. ¿Qué hice? Ah, está bien. Está bien, está bien. ¿Qué me vean por ahí? ¿En caramelados? El viernes fuimos a Jet. ¿Con quién fuiste? La pregunta, ¿por qué? Fuimos con Arequita, con Gianni y con Nico. Nico, últimamente estoy saliendo con Nico. ¡Uh, qué guerrero! ¡Qué hombre! Tu mejor amigo. Mi mejor amigo. Vos también sos mi mejor amigo. Ay, te amo, amiga. Yo también. Vos también sos. Sos mi hermano. Te amo. ¡Ay, ya pare! ¡Ay, ya pare! Pero nada, me está gustando mucho salir. Pero, te digo, sectorizado, no me gusta salir todos los días. Claro, no por salir. No por salir. Cuando tenés a tus amigos, es una buena fecha. Tengo mis amigos, es una buena fecha. Sé que va a haber música, va a estar bueno. Total. Porque también tengo nueva ropita, eso me re... Ah, esas claves. Cuando tenés nueva ropita, tenés ganas de mostrarla, tenés ganas de sacarla. A ver, Arec. No hay más. ¿No hay más? No, no. No, no, no. ¿Hasta qué hora? ¿Qué más querés? Vos lo pareces tan especialista. O sea, tenemos... Pero no los queman. No los podemos pasar. ¿No nos queman? No, no, los odios esos son de gente que los vio a ustedes, pero no los queman. A ver, o qué, o qué, o qué, o qué, o qué. No, que les quemamos. Buen comienzo de semana corta. Bueno, hablo bajito porque estoy en el trabajo, pero yo los venía escuchando. Y recordé que el fin de, estuvimos, bueno, nos lo cruzamos a ustedes, yo fui con un amigo a ver a Gordo y nada, súper copados ustedes, súper buena onda, no, pero eran agrandados como otras personas que vimos, se sumaron a bailar con nosotros, hicimos ronditas, bailamos como locos, unos genios, capos, cracks. Si nos ven, bailen con nosotros. Y se gozo, se nota, se notó. O sea, siempre nosotros con ustedes nos manejamos como convergir personas, o sea, literalmente nosotros tratamos a ustedes como les gustaría que nos traten a nosotros, así que ustedes trátenos a nosotros como les gustaría que nos traten a ustedes, ¿vieron? O sea, me encanta el respeto ante todo y yo, te lo digo ante mano, vos me faltaste y me tratás el respeto y yo te voy a acomodar, pero mientras vos me... Te fijo también, te fijo, te fijo, te fijo, te fijo, pero vos me, si vos me venís y me tratás con la mejor de las ondas, yo soy una persona, un humano igual que vos que va a transmitirte esa buena onda y siempre con los pibes, ¿viste? Como que, hey, los revancamos a bailar un rato, revivamos de una. A mí me pasa que no me gusta que me, no es que no me gusta, me persigo si, no sé, si me estás conociendo en persona y estoy en pedo, ¿entendés? Es como que... Ah, 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 ¿qué digo? Yo, lo primero que te digo es, estoy en pedo, o sea, todo lo que salga de mi boca... Miedo. Sí. Me da miedo. Está bueno blanquearlo igual, tipo, estoy en pedazo, así. Es que yo siempre lo termino blanqueando, pero es como que me siento muy tonta, entonces es como, es la peor manera que me podés conocer, yo no soy esto. Claro, claro. Yo soy más cómodo. Si estoy en el boliche, me hablas y encima estoy en pedo, capaz ni te escucho y estoy intentando entender qué me decís y yo, no, no te entiendo, bárbaro. Me cuesta entalorar la conversación. Che, chicos, acá nos llegó un mensaje de una oyente que tiene muchas, muchas, muchas dudas. Dice que ella cuenta que últimamente sintió como cierta tensión sexual con un compañero de laburo que le re, re gusta, pero que no pasó nada todavía entre ellos. Y como que no está tan segura de si al pibe le gusta a ella o no. Ok, como que no sabe si hay agua en la pileta. Ok. Pero nos cuenta que la charla entre ellos va y viene y que él le invitó a ver Netflix a la casa. Ella no sabe bien qué hacer, o sea, si ya plantearle por qué lado va la invitación o fingir demencia y mandarse de una. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué debería ser? Siento que puede ser una excusa para tener sexo como no. O sea, te digo, invitarte a Netflix así de una... Pero para mí es un más ver Netflix. Para mí, mirá. Para mí ya la palabra Netflix hay algo raro. Sí, 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 porque si no, si es un amigo, lo invitás a tomar mates y de última ahí decís, che, pinta, pon una peli, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Siento que es una buena indirecta. Re, sí, sí. Y pará, ¿sabés para mí qué tiene acá meter juego clave la personalidad? La persona que te invitó a ver Netflix. Sí. Si es una persona muy tímida, quizá lo usó como una excusa para verte. Si es una persona así, medio, qué onda, medio seductora, ya te digo que para mí es un concretar de base. O sea que, claro, ella no sabe entonces si la invitó a ver Netflix o si la invitó a ver Netflix, entre comillas, claramente, ¿no? A ver Netflix. ¿Y qué hacemos? ¿Finge demencia? ¿Qué debería contar eso? Yo siento que... Anda preparada, hermano. Sí, sí, andame. Claro. No preparada, parada. Para las dos cosas. Si la charla va bien y tienen onda, creo que lo invitó a hacer las dos. Claro, a pasarla bien. Pero no te pregunto, a pasarla bien. Outfit, me invitó... Se le cae el celular. Outfit, me invitó a hacer una peli. ¿Cómo voy vestido? Ah. No, anda normal, pero abajo lencería. Cómodo. Yo creo que lo que me gusta con un show-in. ¿Cómo la caliento? No, pero vas canchero. Vas canchero cómodo. Ah, ok. ¿Entendés? La película que van a ver. Por ejemplo. El entierro de la anaconda cabezona. Para mí, un canchero cómodo es, por ejemplo, un jogging gris, bien limpito, una remera blanca, bien limpita, unas zapas blancas, poné que combine bien limpito, todo ahí, como que estás... Clean. 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 Clean y facha, ¿entendés? Pero a la vez estás cómodo como para tirarte un sillón. Yo me mato si voy a ver una película y tengo un short de eso que se te pone encabado cuando te sentás. O el jean también, re incómodo. O un vestido que está ahí, como que... No, yo prefiero ir cómoda, pero facha. Yo me iría con un jean, una remerita, unas zapas. Pero un jean cómodo. Sí, 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 no me voy a poner el jean con el que salgo, te voy a poner un jean facherito. Claro. Un jean copado. Ahí. O un bandalón de tela, no jean. A ver, como... Yo no iría como estoy vestido hoy, pero como están ustedes vestidos los tres, re iría a ver Netflix. Manu, no me mato. Yo con el mar, siento que con el jean me mato. Es incómodo, ¿no? No, esto es muy cómodo. Para mí estás re bien para eso. Sí, como una cita. Como una cita. Yo siento que yo con este re invito... Con este re. Claro. Yo soy re, Manu. Yo soy re. Ojo, pero bajo el jean, ¿sabes qué pasa? Pinto un chape, sacá el jean en el rincón. Esto es tipo... Pinto un chape para sacar el jean. ¿De dónde pasaste al chape para sacarte el jean? Chape pelada, pelada, pelada. ¿Qué no? Estás viendo una peli, se pudre un poquito, tenés el jean que es una... Pará. ¿Qué hace ella? ¿Qué hace ella entonces? Va a finge menla y la pasa o le aclara de antemano para qué es la situación. No, aclarar de antemano para aclarar la oscurece. ¿Para qué vas a aclarar? O sea... Vos andés fluido, gozado. Para mí andá preparada y no te frustres si de repente no pinchó. Claro. ¿Entendés? Pero bueno, ponés igualmente que la persona elegiría aclarar porque se siente más cómoda. Igual podría aclararlo. Si hay tensión igual creo que... Y la invito a ver Netflix creo que es medio obvio. Algo va a pasar. Por lo menos unos besos. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Miren, acá nos está llegando mucho por WhatsApp una encuesta que sacó Netflix para saber si te están invitando a ver Netflix o a ver Netflix. Entre comillas. ¿Quieren que la hagamos en vivo? A ver si la podemos ayudar a la chica. Dale, recontra. Dale. ¿La hacemos ahí en Instagram? Depende la hora, ¿no? Es como una página web que yo comparto con ustedes. Ok. Depende la hora que te invito. Acá tú le dijiste algo muy importante. Pero a las 5 de la tarde me invitas a ver Netflix. Si te invitas a ver una peli a las 3 de la tarde no es lo mismo si me invitas a las 8. ¿Quién la ponchea? No es lo mismo. No es lo mismo. Arrancamos. Me está diciendo mucho con nada. A ver, tenemos compartida de pantalla. Tenemos la encuesta de Netflix. Entonces, ver Netflix normal, o sea, tomarnos un cafecito viendo Netflix, o ver Netflix ya sabemos a lo que estamos llegando. A ver, ¿qué respondemos? Upa, upa, upa. ¿Hace cuánto conocés a la persona que te invitó a ver Netflix? A ver, si fuéramos una peli, solo vimos el tráiler, esto tiene más temporadas que Stranger Things, poco, pero vamos más rápido que en Drive to Survive y apenas vamos por el primer capítulo. Y vamos a responder, yo iría por el primer capítulo. Pero esto depende de la persona. En la situación de la chica. En la situación de la chica. Y creo que es, apenas vamos por el primer capítulo. Sí, como va, pero tampoco tal. Ok, vamos ahí. Siguiente pregunta. ¿Se vienen mensajeando tranqui o la cosa está más intensa que Griselda? Ay, chicos, estoy viendo Griselda, me encanta. Como Griselda, se picó desde el capítulo 1, siento que me tienen su lista para ver luego, nos estamos matando a mensajitos o tranqui, pero los imperios no se hacen en un día. Nos estamos matando a mensajitos. No sé qué tanto se matan a mensajitos, porque ellos es puro en el laburo que... Para mí es la última. Si ya venía casi una peli, ¿por qué? O me tienen en la lista para ver luego. Ay, yo iría más tranqui, pero los imperios no se hacen en un día, porque no sabe si hay agua en la pileta. Es verdad, para mí es esta. Yo diría, nos estamos matando a mensajitos, pero... Vamos con la última. Vamos con la última. Sí, si nos ponemos en esta situación, ¿pasó algo que podría dar a entender que te invitaron a algo más que ver Netflix? Me habla como si fuera mi adorable demonio. No, todavía no jugamos los juegos del amor. A veces me dan ganas de preguntarle, ¿sigues ahí? Y la última, que no la vemos, estoy a nada de hacerle un perfil propio. Claro, ella está muy jugada. Qué gana, salto un perfil en mi cuenta de Netflix, hija de puta. Ay, no sé. Yo iría por la A. ¿Me habla como si fuera mi adorable demonio? No. No, no. Yo podría no. Todavía no jugamos los juegos del amor. Total. Para mí también. Vamos por eso. Me gusta que están metidos en la historia. Sí, sí, es porque lo tenemos que hacer con los pan. Ay, no. Chiste, chiste. ¿Te escribió de día o tiene más noche que los machos alfa? Me escribió en horario de Protección al Menor. Ay, chicos, mi papá está viendo esta serie y les encanta. A media tarde, aunque hubiese preferido que lo haga a media tarde. ¿Le gusta más la noche que a Santi, Luis, Pedro y Raúl? ¿O al horario ideal para hacerse un cuento perfecto? Es que ahí te digo que es clave cuando te mandan el mensaje. Yo creo que la invitó de noche. Tú le tienes data, chicos. Tú le tienes data. ¿Te escribió en horario de Protección al Menor? ¿O no? No, Protección al Menor sería a las 5 de la tarde. Antes de las 10. No, boludo, mirá. Me escribió en horario de Protección al Menor es más tarde. Claro, es tipo a once de la noche. Yo creo que es esa, ¿eh? Pero creo que igual le escribió en grano. ¿O al horario ideal me parece dejarlo piola ahí como stand-up? Al horario ideal para hacerse un cuento perfecto. Claro, ahí, como para mí, a ella le escribió a media tarde. Ay, no sé qué pusiste. ¿Tuvieron charlas sobre viajes o solo hablaron de Berlín? Me contó que tiene más millas aéreas que Charles de los hermanos San. Hablamos de conocer Alemania, pero no de ver Berlín. Obvio que hablamos de Berlín. 41 capítulos de La Casa de Papel no fueron suficientes. ¿Sabés cuántos viajes podés hacer si robás 44 millones de euros? Claro, está muy metido en Netflix esta mierda. Obvio que hablamos de Berlín. 41 capítulos de La Casa de Papel no fueron suficientes. Ese para mí. Vamos ahí. ¿Quién no vio La Casa de Papel? Va esa, va esa. ¿Crees que Netflix podría robarte la noche? Hay un 3% de chances de ver 3%. Puede ser, tiene el plan premium para ver en Ultra HD. Yo tampoco le puedo decir que no una buena noche de pelis. Y esta es mi noche, ni Lupín me la robó. Yo es ahí. Esa. Esta es mi noche, ni Lupín me la robó. Tienes que ir. Va esa. Vamos con esa. Y dan bocas. Y creo que quedan dos. ¿Qué intenciones de ver Netflix tenés? Estoy para el juego del calamar. Todavía no entiendo la diferencia entre ver Netflix y ver Netflix. Yo creo que es esa. Ya me hice la historia de un matrimonio. Yo solo quiero ver Netflix. La dos, es la dos, chicos. Todavía no sale. Ok. Ay, ay, ay. ¿Ah, somos re virgos? No, estamos pensando en ella. Estamos pensando en ella. Claro. 71% ver Netflix, 29% ver Netflix. Pasa que estuvimos mucho en la duda. Sí, es verdad. Sí. Claro, no sabemos tanto detalle. No sabíamos tanto la situación. Para mí anda preparada. Anda con jogging y lentería. Para mí, en realidad, es esta chica la que tiene que completar esta encuesta, porque nunca vamos a poder responder como vos. Obvio, pero nos pusimos ahí y estuvo muy bueno en la encuesta. Yo siento que todos tienen que hacerla. Está muy, muy buena. Sí, sí, sí. Anda preparada. Yo creo que tiene buenas preguntas y podés sacar un porcentaje. Porque si vos te pones en la situación. Que estás en la duda. Claro. Es ahí. Que estás en la duda re, re, re. Yo creo que sí. Así que para mí anda preparada. Si te habla mucho de pelis el chabón, por ahí decís, uh, sí, de verdad quiere ver una película. Ver Netflix. Che, Flori, si esta gente quiere hacer esta encuesta, ¿dónde la puedo encontrar? La puedo encontrar en la página que se llama vernetflix o vernetflix.com. Ahí va, perfecto. Lider, vernetflix o vernetflix.com. Muy fácil. Exactamente. Easy peasy. Y esperemos que, bueno, que si llegás a ir, nos cuentes qué pasó. Si viste Netflix o viste Netflix. Qué hermoso ese momento de, no sé, para mí, ¿eh? Yo hablo por mí. Qué lindo ese momento de no sabés si va a pasar, no va a pasar, si le gustás, no le gustás. Ay, yo detecto eso. Ay, no, no. Me encanta esa tensión. ¿Me entendés? Me gusta. Como no saber qué puede pasar. Tener como... Vos te excusan con la excusa más chota y vos decís, esto va a terminar. Esta, esta. Esto va a terminar. Vine con la excusa más pelotuda. Sí. Este va a terminar, ¿sabés qué, no? Igual es medio una mierda si no sabés qué va a pasar. Todo un compañero de la facultad te ayuda a estudiar para este importante. Claro. A mí me parece una poro en ese momento. ¿En serio? Es que sí, porque... Pero para, me encanta, me encanta porque... Tienen unos nervios lindos. ¿Pero por qué? No, porque existen esos nervios aún sabiendo que las cosas van a pasar, ¿entendés? Como que esos nervios no se pierden. Pero imagínate... A mí no me gusta como decir, mierda, estoy bien, esto va a suceder, no, está para esto, está para... Es como a mí me gusta saber de que estamos en la misma, ¿entendés? Si estamos en la misma, listo. Pero ¿no sería aburrido? No. Para vos, por ejemplo, yo siempre pienso en Justin Bieber, por ejemplo. Yo, ya sabe que puede estar con cualquier mina que quiere. A mí eso me parecería aburrido. A mí me parece divertido el... Pero no es la mina que... Habrá una chance de... Che, estoy alineado con esta persona. ¿Cómo puedo? ¿Cómo estudiar, leer a la otra persona? A mí me divierte mucho. Claro, y preguntar de tocar, yo el primer paso. Claro, bueno. No sé qué... A ver, me divierte porque soy yo, no sé si es Justin Bieber. Bueno, bueno, pero digo, la primera es que viste a Lit, por ejemplo, que te viste una peli con él. No, yo fui de una. Ah, bueno, bueno. Yo le dije, o sea, tuvimos una noche que fue, bueno, nos dimos un beso, ajá, sucedió algo, pero después a la segunda, tipo, donde entra después del beso decir, che, le habré gustado, no querrá seguir por ahí o no, porque éramos amigos antes. No, se la corté al mango al toque. Porque... Yo le dije, che, hermano, voy si vos estás, si no, no voy, ¿entendés? Claro, claro. Lo que me gusta, Tuli, es que tenía dos caminos y eligió estar con vos. Eso es lo que está bueno. Si toda persona con la que ya te enamorás, ¿qué tiene que ver? No, total, total. Te eligió y te sigue eligiendo todos los días. Pero yo no digo que eso pierde la emoción. Yo digo que a mí no me gusta cuando hay como... Si vos ya sabés que querés concretar con esa persona, me gusta como decirle, che, bueno... Más de frente. Claro, como quiero que sepas que yo estoy... A mí me encanta insinuarlo, no decirlo. Pueden que chapar una noche. Claramente se tenían ganas. Y después se van a juntar a ver si su... A lo que sea. Claramente es porque... Claro. Se tiene ganas y le está invitando. Claro. A mí me pasó que esos dos días que antes de volver a juntarnos, claro, era como que no sabíamos qué había pasado. Entonces fue como, ok, esto va a suceder de nuevo, ¿no? Pero decían que ustedes eran amigos. Claro. Entonces decían, bueno, capaz flasheamos. Claro. Porque como fue solo un beso. Está bueno, flasheamos. Bueno. Qué lindo. Claro, pero estaba en esa y yo digo, bueno, ¿cómo hago para decirle que yo estoy para sin ser... Hola. Claro. Nos vemos de nuevo. Hola. Te amo. ¿Cuál fue lo justo para ver? Ah, no, vos ya directo. No, había una juntada de nuevo y era tipo también a la noche y yo dije, che, mirá, pero vos vas a estar tipo, o sea, o te vas a ir a dormir, ¿entendés? Ay, 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 ay. Pero eso está hermoso. Porque vos vas a estar... Claro, pero fui al grano también. Vos sabés que él mirando el celular sonrió. Sí o sí. Y él me dijo que eso fue lo que le gustó de mí, que no le di vueltas. Y yo le dije tipo, voy si estás vos. Hermoso. Y ahí ya se entendió, ¿entendés? Para mí, a ver, una mina que me gusta, haz eso conmigo y yo digo, uf, ahora no me gusta y digo, uf, ¿cómo salgo de acá? Ah, claro. Pero bueno, eso tiene la vida. Pero ahí se genera esa tensión ya sabiendo igual lo que va a pasar. A mí no me gusta cuando no sabés. Es como que mierda. Vieron lo que pasó, bueno, hablando justo y 14 pasó ayer. ¿Vieron lo que pasó con Niki? No lo digas, no lo digas. No lo puedo creer. Yo no entiendo nada, ¿eh? Igual, chicos, voy a decir algo. La vez pasada lo dije, para mí era una relación falsa. Está mal decirlo, capaz sí, pero para mí era marketing. Para mí era marketing. No, no, la conexión entre Trueno y Niki. Ah, empezaba la gordo. La que menos superaba. ¿Habrán preguntado tú la perdida, Trueno? Como pa' con el zombie. Me matan los memes de... Y Niki puso esto en la historia y empezó a sonar. Como pa' con el zombie. No, no, sí. La conexión entre Mami y Chul, entre Mami y Chul. Entre Niki y Trueno era algo. Era distinta. Sabía que ella estaba en coma con peso. Ay, para mí estaban bien. O sea, el chabón es como que la... Viste que dicen que la... Como que la lavaba mucho en redes. La mostraba mucho, ¿viste? Ponía mucha cosa. Y a mí me parece muy raro, ahora hablemos del tema un momento. A mí me parece muy raro que el chabón, sabiendo quién es, la gente que lo conoce, se haya ido a Las Vegas y haya decidido salir a un casino con una piba. Claro, enfrente de todo. Digo, hay algo raro ahí. No, y hace una semana le estaba en los Grammys diciendo vine con mi hermosa novia, mi hermosa novia. Es raro. Son dos iguales al final. Es como que decís... Una mierda. Flor, ¿son todos iguales? Para mí... No, todos no. Todos no. Son todos iguales, repétilo. Hay excepciones. Bien. Pero... Pero la mayoría son una verga. La mayoría son una verga, totalmente. Si todos son iguales, todas son iguales también, ¿eh? Yo no quiero generalizar. Es para los dos lados siempre. Total. Hay gente mala. Hay gente mala. Gente sorete que no tiene responsabilidad afectiva ni respeto por el otro. Yo no me quiero meter tanto. Me enoja. Yo no me quiero meter tanto, pero digo... ¿Qué? Qué poca empatía para hacerlo así, tipo tan impune, ¿viste? Porque para mí, al serlo tan obvio, siento que era falsa esa relación. Y para mí ahora de Niki se saca un tema de desamor o algo. Pero él también quedó muy mal. Si era todo marketing y le salió para el orto a él. Subió una historia diciendo, yo me enteré como ustedes. Es un montón. La piba con la que vieron a Peso Pluma subió una historia con él. Tremendo. ¿En serio? Es muy raro. Es muy raro. Es raro. A mí me parece raro solo la exposición que se mandó a tener siendo él. Pasa que igual la... A ver, con la que estuvo no tiene nada que perder esa mina. No. ¿Entendés? O sea, ahí las figuras públicas son las... Tuli, un escorte. Creo que era, paga. Ya. No me voy a meter tanto en eso, pero... Realmente no tenía nada que perder porque le pagaron. Acá ella también vieron que le subieron como medio un videíto que no era para nada como el de él, pero como que supuestamente le estaba agarrando la mano al manager y la saca... Como que se empezó a armar un quilombo bárbaro en las redes. No sé si lo vieron en ese video. Pasa que hay mucha gente fan de ambos lados, entonces ahí se genera mucha discordia. Para opinar. Es muy loco. Él no borró nada, ella borró todo y subió la historia. Y él todavía no dio declaraciones. Vamos a ver con qué se sale. Esto es verdad y ella apuesta a se enterar con nosotros. Terrible. Es terrible. Porque si tenés cola de paja, no salís a borrar. No salís, o sea, ¿entendés? Ahí está para mí full en la que estás con cola de paja, ¿sabés que hiciste las cosas mal? Esa lo subió en la cuenta posta y después la borró y puso. No crean todo lo que ven en las redes, siempre escuchan las dos partes de la historia. Bueno, tendremos que escuchar la parte de peso, pero por ahora, Niki... No, es mi prima, güey, es mi prima. Él no borró nada, creo. Mi prima estábamos en el casino, tiramos unos fichines, cabrón, esta es mi prima de toda la vida. La Maribel, la Maribel, que está bien culona. La Maribel, que está bien culona. La Maribel. A mí me puso re mal verlo, te lo juro. Fue como que dije, ay, qué... ¿Cómo están sabiendo de toda la exposición que uno tiene y todo, no cuidás a la otra persona? Tan irá obvio que lo iba a ver. Cupido tiró la flecha y la cagó, bro. La cagó. La cagó. No, la cagó él. No la cagó, Cupido. La cagó para Niki. Sí, porque se enamoró de él. Bueno, hoy dijimos que estábamos un poquito haters y ya que Cupido tiró la flecha y la cagó, 11-54-74-06-68, enviarnos un audio contándonos cosas que capaz odian un poquito de esta fecha. Situaciones que recuerden de esta fecha medio locas, anécdotas fails de esta fecha o de fechas así amorosas. A los infieles odio. Mirá, yo me acordé de una anécdota que tenemos con Mar, no fue, creo que era cerca de estas fechas igual. No sé. La cuento. No sé qué fecha fue. Contále, contále, contále. Medio así de fail, fail del amor. Estaba un día trabajando en la oficina re tranquilo. Re tranquilo haciendo nada. En ese momento trabajaba en la oficina y era cuando organizaba las fiestas. Y salgo con un amigo y trabajamos en esa, ¿vieron cuando vas por las avenidas y hay como galerías? Sí. Bueno, trabajamos en una puerta dentro de una galería. Y en la galería hay un montón de locales. Sí. Tienes locales de ropa, sex shop, blam. Entonces en un momento paso por un sex shop. Yo lo venía viendo todos los días el sex shop y digo, che, no sé, nunca probamos algo así del sex shop. Un regalo para Martu. Un regalo para Martu. Me meto al sex shop, le pregunto a un chabón, ¿qué onda con esto? ¿Qué puedo? Taca, taca, taca. Y compro un vibrador. Sí. ¿Ok? Entonces yo agarro con mi amigo, compro un vibrador, que estoque el otro y le digo a Martu, che, estoy volviendo el laburo, te vas a buscar y vamos a correr al río. Después te venís a casa. Listo, nos juntamos en el río, yo con el vibrador en el auto, esperando ir a casa, que estoque el otro. Un regalo. Empezamos a caminar por el río, tiki, 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 le digo, che, tengo una sorpresita para después, venite, que estoque el otro. Me dice, quiero cortar. ¡No! Yo tipo, bueno, te había comprado un vibrador. Me lo meto en el auto. Literalmente. Agarra y me dice, bueno, ¿me lo das? Yo tipo, no, si no lo usas conmigo, no. Claro, tipo, souvenir de que cortamos, nada, como para que pasen las penas, es un vibrador a medida, de hecho, especialmente para mí. Para que no extrañe mi pene. Es un vibrador a medida que tiene penas a escala real sobre mi pene. Para que te... Acuérdese. ¿Qué iba a hacer? No sé, me lo metía por cualquier lado yo. No, no te lo digo. 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 Y encima, los regalos no se devuelven, o sea, ya está. Te lo di. Que no te lo había dado todavía, era algo que compró. Pero una vez que me lo dices, ya está, era mío. O sea, una vez que ya tenía el vibrador, lo quería, entonces se lo di, se lo quedó. Obvio. Y creo que igual después volvimos a la semana. Pero pará, antes de abrir el regalo, ¿sabías que era un vibrador? No, no. Ah, ok. No me acuerdo cómo fue la situación. Fue, es que fue muy rara. Entonces, tipo, me dijiste, ¿es un vibrador o si...? Porque, por ejemplo, yo te voy a regalar, no sé si te voy a regalar un vibrador y que te sorprenda cuando hablas el regalo. Claro. Como que es de esos regalos que decís, ¿es un vibrador? Te lo digo antes, claro. Quiero que lo sepas. Te compré un vibrador antes. Es que la hora ya me corta, yo no entendía nada y yo, tipo, hoy fui y te compré un vibrador. O sea, te lo decís cuando estás a punto de coger. Pero bueno, pues... ¿Puedes sorprender? Un día estás a punto de coger y no lo que traje, por favor. En caño fue, creo que el año pasado, cuando habíamos cortado, si no me equivoco, el año pasado, estábamos en el cuadrado blanco, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Fue ahí por esas fechas. ¿Cuántas veces cortaron? Y tres o cuatro. A ver, déjame, venga, a ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Lord, dame tu mano. Tres, cuatro veces, creo. ¿Una banda? No, no, no. ¿Una yo, dos vos, creo? ¿No del Mundial? Pará, pará, voy a preguntar, ¿siguen juntos o no siguen juntos? Sí, pero cortamos y volvemos, qué sé yo. No, no, sí. Es un montón, pero... Lo importante es que se llevan bien. Sí. O eso parece. ¿Tuli, ya basta, ya? Ay, enana del hortizado a la concha, te pido. No, no, re, re, pero... Cávense. Por exponerse tanto. Cávense, dice Tuli. Pero no, y después algo que me... No, no lo odio esto, ponele. Yo no odio esto, pero me gusta ver a la gente caminando con flores. ¿Con flores? Sí. ¿Ves visto que estás caminando alguien con flores? Conmigo. No, no caminen con flores. Nadie camine con flores. Nadie camine con flores. ¿Por qué no? Nadie. ¿Por qué te gusta? No, no, estaba haciendo un chiste porque vos ibas a decir, no me gusta la gente camina con flores y Flor se lo tomó personal. Yo no te di, Manu. No lo tenías que explicar. Tenés que estar escuchando. Cambiamos el tema, por favor. No, Cupido tiró la flecha y acá hago 11 54 74 066 8. Vamos, con audio tenemos. Hola, chicos, ¿cómo están? Mi cita más rara, pero más rara. Tipo, Cupido tiró la flecha y la flasho, es mi caso. Me gustó, me gustó. Me llevaron a rescatar mojarritas. Pará. No, no, no. Pará, porque esto es muy turdido. ¿Cómo se rescató mojarritas? Definición de mojarritas, pescados completamente incomibles, nada. No es que te llevo a pescar una... No, pero es brucha. Es literalmente pescados así de mierda que los llevás con una... ¿Cómo rescatar? Claro, la última la están matando si los acabas del agua, no entiendo. Eras de Greenpeace por uno. A rescatar mojarra, vas y taqueas a todo lo que... Porque están como en ríos que no tienen como un final, entonces están estancadas y como que las sacan y las ponen a otro lado. Flaco. ¿Qué es esa cita? No sé, andala a salvar cachorritos, algo más tierno, no mojarritas. Qué horror mojarra. Nunca escuché este plan, ¿eh? Iba a salvar mojarritas. ¿Cómo conociste a tu vieja? No, no, salvamos como 110 mojarritas. Flaco, me secaste la verga. Es muy raro igual. Yo no sabía que las mojarritas se rescataban. Yo tampoco sabía. Pueden llegar también, tipo Cupido tiró la flecha y la flasho y nos cuentan situaciones muy raras en donde han invitado... O sea, te han invitado a lo que decís. Bueno, yo un día me acuerdo que la flasheé con una novia que tuve, que un día caí, tipo para mí era un planazo, y la flasheé mal. Que, ¿vieron como esas cosas que vos pintás con lápices, crayones, que ya está dibujado? Esa es lo que hacen nenes de tres años, literal. Yo caí un día a una cita con eso, ahí tipo con láminas para dibujar y... Pero supongo que lo habían hablado antes, como... No, yo dije, te caigo con un planazo, nos cagamos a risas mientras charlamos. Ahí me dice, flaco, parecemos en un restaurante que tenemos tres años que nos dan esto para colorear. Y yo banco igual, yo soy re mala dibujando. A ella no le gustó nada, yo soy re malo dibujando, pero me encanta pintar. ¿Pero por qué no se jugaron un tutti-frutti con nene? A mí de traducción soy yo te banco. No, yo soy un tutti-frutti y me agarro las trompadas. La cagaba. Escuchate esta mano. A ver, pará, tipo de chávanes. ¡Transparente es un color, escuchaste! No está bueno para la primera cita si sos competitivo, ¿eh? Claro, claro. Escuchate esta. Papá, papá, ¿cómo conquistaste a mamá? La llevé a rescatar mojarritas. Literal. Muy fuerte. Pero ya pasó el chiste. Yo rechame. A Mateo le pasa eso que yo hago a veces chistes o Martu y lo repite. Te reíste y me quedé, ¿ya tú? ¿Ya dijo ese chiste? Amigo, dije ese chiste y te reíste de ese chiste. No, no, no. No, porque para, voy a blanquear esta situación. El otro día nos juntamos, charla de equipo, hablar de cosas para mejorar en el programa. ¿Cómo seguimos? Y a Mateo le dijimos una cosa puntual. Basta de tu gagaguez. Claro. No, no, me dijeron, es más, Martu me dice, Mate, ¿te puedo preguntar qué te pasa cuando te pasa eso? Yo le dije, no, yo simplemente estoy pensando en el programa y viendo con qué voy a seguir. Y no puedo creer que me vayamos a aborrecer. Es como que de la nada te contestes lo de... No puede ser uno. En su defensa no fue un papá, papá. No arrancó así el chiste, pero básicamente era lo mismo. Pero había quedado, ya la conversación... Fue uno, yo le dije, ¿cómo conociste a mamá? Nos rescatamos 110 mojarras. Dije, ¿te acordás? Sí, de verdad. Es como que ahora me conteste lo de Justin Bieber de Superboss, boludo. ¿No es igual? También pasó. Puede pasar, puede pasar. Es gracioso cuando pasa, pero... A mí me da curiosidad en qué está haciendo su cabeza. ¿En qué está? Está disociando. Está disociando. 24-7. Así. No lo puedo creer. Soy yo todo el tiempo igual. Hola, chicos, ¿cómo están? Cada vez que llega el 14 de febrero, yo me acuerdo que estaba saliendo con un chico en una cita y yo todavía para este momento era virgen y el chabón me dijo en medio de la cita que él quería esperar a que yo tuviera relaciones con otra persona y que recién ahí quería tener sexo conmigo porque no quería ser mi primera vez. No me parece mal. Te mando la mía. No me parece mal. ¿Por qué no? Un raro. No es cualquier cosa estar en una primera vez con una persona, ¿eh? Yo me acuerdo una vez estuve con una persona que era virgen. ¿No es algo de estar saliendo con él y que te digan, anda a coger de otra persona y después cogemos nosotros? No, no está saliendo, boludo. Se están conociendo y como... A ver, ya le dice. Podés estar con otra persona, no están saliendo. Primero. Capaz nos animaban. Cosa número dos. No, boludo, te digo. A una mujer que le rompa el limen, que le salga sangre, para algunas personas puede ser un poco fuerte, ¿viste? Yo me acuerdo la primera vez que tuve, yo tuve una novia que tuve una primera vez y me acuerdo que no era mi primera vez, pero sí su primera vez y fue muy fuerte para mí verla como sufriendo, ¿viste? Y yo era muy chico también. Entonces yo te rebanco, yo te rebanco. Si querés cederle eso a otra persona, a la experiencia, podés. Igualmente, si podés ser vos, mejor. Ya que sabés que es algo complejo, acompáñala. Es raro. Hacela sentir cómoda, mectala. Yo creo que si estoy en la situación, yo lo haría. Sí, pero vos con la mentalidad que tenés hoy, ¿viste? Ahí, quizá el chabón, por ejemplo, le dé impresión a la sangre o le dé impresión... No siento que no pueden hablar, tipo, eso. Es raro que te digan. Si sos chico, Mar, no hablas nada. Pero es algo que te digan, prefiero que otra persona sea tu primera vez. Bueno, listo. Imagínate hablándote esto con un chonguito a los 16 años. Obvio. Bueno, igual yo no sé, no sé ustedes, chicas, pero yo cuando iba a tener mi primera vez es como que vas cagada. O sea, como que decís, bueno, bueno, con esta persona. Y que esa persona te mande a con otro es como... La concha de tu madre. No es que voy a poner el chabón de la esquina, no puedo. Te quedo un tiro en la cabeza. ¿Por qué voy la reputa madre en este parión? La mayoría trata de que sea, tipo, con un noviecito, con alguien que estás en pesa. No es que voy a una joda y te encuentro... Bueno. Porque no voy a la mamá diciendo que no se puede venir. Pero bueno, a los 15, 16, cuando ya medio que empezamos a hablar de esos temas... Oye, ojo con mi hermana, ¿eh? ¿Sabés qué? Estaba siendo chica. Es un chito, un chito. Cuando empezamos a tener esas conversiones, que capaz mi hermana me empezó a preguntar algo, yo sí le dije, no romantizar, pero le dije, vos tenés la primera vez que quieras tener, pero si yo por lo menos te recomiendo por lo que fue mi experiencia de tener. Yo mi primera vez la tuve con una chica que no era su primera vez. Y la verdad es que yo estaba medio cagado y la piba me re ayudó. Me re ayudó. Pero yo le dije, mate, romantizar significa, no esperes al príncipe azul, que sea tu novia. Pero le dije, ponga a píteros en la cama. Le dije, no lo hagas en un baño. No, me entendés. No lo hagas en un baño, en un auto. Un poco de confianza. Claro, tenés que tener confianza, tenés que tener piel, tenés que tener onda. No, y saber que no es... O sea... Van con el consejo. Fue bien el joteo. No va a salir bien. No te vas a jotear. No te va a gustar la primera vez. Yo le dije, intentá de disfrutarlo, viste, como que sea capaz en una cama, por lo menos. Alguien que mínimamente te pregunte cómo estás, no que solo quiera tatatá, ¿me entendés? No es romantizarlo, pero siento que está buena a veces cuidar esa primera vez. Claro. Qué sé yo. Van con. Van con. Pero, bueno. Es que es un trámite, chicos. O sea, tenés que estar ready para la cuestión. Vamos ahí. Hola, chicos, ¿cómo están? Gupido me tiró la flecha y me recaudó a mí. Andaba con un chico que había terminado con la ex hace unos tres meses y nos habíamos estado viendo. Si te va, si te viene, yo revoludo mal, hasta las manos, embogadísimo. Sí. Y resulta que, nada, nos íbamos a juntar de un día al otro y al otro día, a la hora que habíamos pactado, me deja de responder. No. Y veo que sube una foto con la ex. Oh. Procedí a dejar de seguirme y desde entonces no me habla. No. Claro, ¿se volvió con la ex? Salió en tres meses, creo. Dijo tres meses, ¿no? No, creo que había cortado hace dos, tres meses. Claro, básicamente cortó, estaba saliendo con otra persona y la ex habrá vuelto. Él estaba reenganchado. A mí me pasó una vez un fail, ya lo conté, creo que cuando estaba en Red Flag, pero lo conté porque fue... Me partieron al medio el corazón. Ay, no, ¿qué te pasa? Sí, porque yo estuve mucho tiempo de novia, mi primer novio, y cuando yo corto, das un tiempo, viste, como que... Sanando. Claro, sanando todo. Bueno, entonces a sanación empecé a conocer a otra persona y dije, bueno, va por acá, bien. Sí. Porque yo no estaba tipo piripipi, para acá, pum, que pum. Como bueno, conocí a alguien. Coincidiste. Coincidí, bueno, pero dije, bueno, vamos, tranca, nos vemos, todo, pero tampoco tan público, todo, porque recién yo vivía en un pueblo. Sí. Te sabía el toque si estaba con alguien más, ¿entendés? Yo no quería que mi ex se enterara por la duda, ¿entendés? Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, no sé, pero me empecé a enganchar, dije, ah, bueno, listo, estoy bien, 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 tres meses así, nos vemos de nuevo. Ay, me dice, Tuli, no nos podemos ver más. Y yo... ¿Por qué? ¿Te tiró esa oración, Tuli? Ah, sí. Y yo, ¿cómo que no nos podemos? Claro. Nunca aún no quiero que nos veamos más. No, porque estoy cumpliendo tres meses con mi novia. Y yo... ¡No, hijo de puta! ¿Qué? Yo no te puedo ver más a vos, hijo de puta. ¿Por qué te pusiste de novio el primer día que empezamos a vernos y nunca me lo dijiste hasta tres meses después? Me pego un tiro. Y vos reenganchada. De la que te salvaste. ¿Por qué no había sospechado que tenía... No, porque como yo estaba en la de que no quería que me vean tanto, como que... Ah, es que no preguntabas nada. Claro, estábamos bien. ¿El chaval no la mostraba, la chica? No. ¡Guau! Terrible. ¿Cómo cumplir tres meses? Sígueme novios. No, no sé. Yo voy a decir algo. A ver, bueno, talía ahí. Si tu novio no te muestra en redes, disculpame, pero algo raro hay. Pero pasa en todos... Los casos. No hay uno que salve, ¿eh? Pero aparte, no es que... ¿Cómo lo vas a mostrar a tu novia? Es parte de tu vida, es parte de vos. Algo que eres como... Esconder. Esconder o seguir teniendo permitido. Salió tres meses con un pibe. Se fue al baño justo. Salió tres meses con un pibe. Que estaba con alguien. Que estaba. Que al mismo tiempo que le empezó a salir con ella, estaba saliendo con otra mina. De novio. O sea, los tres meses a tú le dices, no nos podemos ver más porque cumplo tres meses con mi novio. Sigo, los tres meses son un montón de veces. ¿Sabés qué siento? Que tenía como un aval en la recámara. Lastimosamente eras vos. Como que tenía una novia. No, igual después cortaron. Y como, che, por si me aburro. El chabón me volvió a hablar. ¡Arte la mierda! Yo me paraba, pero no fue tan instantáneo mi reacción. Fue como, te veo de nuevo. Y después dije, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, porque todo bien. El chabón te tira la de, me la juego por vos, la dejo. Y después dije, no, 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 no. Yo no soy eso, ¿entendés? Sí. Y nada. Ahí, toma pa' vos. No, terrible. En mi caso no subo. No necesito porque trae mucho. En mi caso no subo porque estoy en el clóset. Bueno, está perfecto. Creo que hay un montón de situaciones diferentes y diversas que nos van pasando a todos. Pero siento que si estás en una relación medio, viste, normal. No normal, porque cada uno tiene sus... Hay parejas que no se deben mostrar en las redes porque capaz no se sacan fotos o tal. Pero entiendo lo que vas. Porque, digo, quiero no generalizar. Porque si no, capaz hay mucha gente que posta no quiere subir las fotos por alguna razón. O sea, tampoco tomes tan real lo que digo. Es mi percepción de la vida. No es tan real. Por eso estamos de baluta. No les pasó. No les pasó de conocer gente que... Muchas veces han subido... Son de esos que suben todos los días una foto con su novia. Y sabés que por atrás te niquea las fotos a vos. Las historias. O que te recabó por otro lado. Ese es el que no muestra a la novia en Instagram. Para mí lo que me ocurre se muestra. No, no, no. Él está diciendo... La muestra, la muestra, la muestra y después decís... Peso Pluma. Peso Pluma. Peso Pluma literal. Ah, me entendés. Peso Pluma. Como el que se sigue tata y se está hablando con otra. Peso Pluma es el gran ejemplo. Subía con Nicky, tipo acá, la alfombra roja más conocida del mundo. Ahí, tipo... Ay, me puedo quemar, me puedo quemar a mi niño. Dale. Me puedo quemar a mi niño. Perdón, también hay mucha gente que sigue con su pareja hasta que encuentra con quién seguir. ¿Me entendés? Como que reemplaza a su pareja estando en relación. La liana, la liana. El hombre liana. Agarra una y cuando... ¿Estás mal con tu pareja? No, agarra suelto la otra y agarra otra y ahí va a ser suelta. Estás mal con tu pareja y cuando ya ves que tenés otra posibilidad, cortás y te vas con la otra persona. Como ya viste dónde podés ir, entonces seguís ahí. Ese también es un tema, ¿viste? Me va a quemar mucho. A ver, esto era cuando era muy chico, fue con mi primera pareja, así que no voy a sentir ninguna culpa al respecto. Porque siendo que ya crecí y soy otra persona... Está bien. Me auto perdoné. Me auto perdoné. Al otro día sentí tanta culpa, subí una foto con mi pareja, besándola y pudiendo agradecido de tenerte, ¿viste? Cuando decís, tenés el orto no sucio, embadurnado en Nutella. Porque vos te sentías mal. Yo me sentía horrible, amigo, me sentía tan horrible que decía, lo tengo que balancear y buscaba hacer eso o hablarle o preguntarle cómo estás. Y ella me dice, che, Manu, ¿está bien? ¿Está todo bien? Como que la nada... Ah, el famoso con las pajas. Y ahí le dije. Y ahí le dije. ¿Te caés? Te caés. Y me... Ah, muy obvio, agarré sospechado. Y dije, boluda, a ver, yo siempre soy muy amoroso, muy cariñoso, pero como que la nada estaba como muy... A mí la culpa me... Siento que es un sentimiento muy fuerte. ¿Te arrepentías? Si yo soy infiel... Voy a dormir por 3, 5, 10 días, ¿eh? O sea, voy a tener tanta culpa propia que no voy a poder. Y yo en posta me prometía mismo que no iba a volver a ser infiel. Y después de... Vos también dijiste. ¿Qué tiraron por acá atrás? No, que... Yo también, ¿fuié te infiel? No, no, sí, sí. ¿Fui te infiel? ¿Fui te infiel? Una vez, así. Cuando era más chica. Pero a partir de eso dije, tipo, nunca más, tipo, wow. Pero era más chica. Igual yo no me prometí que me iba a ser infiel cuando fui infiel, ¿sabes? Yo me prometí que nunca más iba a volver a ser infiel cuando... Cabe a la segunda. No, no, no. Cuando a mí me llegó, yo en un momento que salía con Juli, me llegó que me había hecho infiel. Pero no, no sé si la verdad, como que... Era un chisme que llegó. Un chisme que llegó. Y yo empaticé tanto con ese sentimiento que dije, nunca más le apuesto a nadie. Claro. Esa traición no me dio más. Bueno, a mí también, con mi ex pareja me pasó una situación medio así. Y viendo cómo esa persona, porque yo estuve en falta y estuve mal, viendo esa persona dije, uh, loco, yo no quiero nunca hacerle nada a otra persona. Digo, por más de que yo lo esté haciendo, empaticé tanto con la otra. Porque lo que siento es el otro. Más que por lo de vos siento. Vi cómo se sintió tan mal la otra persona que dije, ni yo quiero vivir esto, ni quiero que una persona viva esto de mí. ¿Entendés? Es como muy loco ese sentimiento. Realmente es un sentimiento muy fuerte. Quebrar la confianza a... El respeto, la lealtad. La persona te está mirando con el mismo amor de siempre, vos estás... En otra. En otra. En otra. Yo por eso no cagaría una pareja, no por la pareja, por mí. Porque yo no podría vivir tranquilo mirándola a los ojos con lo amoroso que yo soy, sabiendo que la cagué, boludo. Igual, perdón, Manu, te hago una pregunta. ¿Sabés que cagaste a tu pareja? La cagaste con una persona que te importaba, era un X... No, no, era literalmente una calentura del momento. Yo opino que si fue así, está mal lo que voy a decir, si fue una calentura de una noche, una cosa así sin importancia, para mí no se lo tenés que contar. Para mí tu castigo es comerte la culpa, no transmitírselo a la hora. Bueno, es un re-debate, lo hemos hablado. Lo hemos hablado. No, 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 comerte la culpa, pero estoy mintiendo todos los días en la cara. Claro. Sí. Y gracias a eso, cortamos. Y yo me la banqué y dije, me perdí un minón de la concha de la lora y aprendí. Así que no me arrepiento ni en pedo de haberse lo contado a mí. Ok. Son algo igual tu percepción, es total. Pero podrías haber cortado sin contárselo. Claro. Se sentía mal. No, pero yo la amaba. Pero es una inseguridad que te desbloqueás para siempre. Yo siento que después del otro lado desbloqueás una inseguridad para siempre, ¿entendés? Y quizás a esa persona... Sí, pero obviamente hay que igualmente generar seguridad propia. O sea, yo también fui inseguro un montón de veces con personas que generar y sentir esa inseguridad me ayudó a entrenarla y a no sentirla más. O sea, yo siento que uno en la vida no puede alejarse de los problemas, tiene que enfrentarlos. Yo banco total el hecho este, porque es un debate que tuvimos, que yo banco total el hecho de que, bueno, si la cagaste y le vas a cortar, bueno, capaz no se lo decís, pero al mismo tiempo decímelo, así posta, te odio, ¿me entendés? Porque yo te voy a seguir amando, porque vos me fuiste infiel, me querés cortar, pero te quiero odiar. Y muchas veces te terminás enterando también. También, las mentiras tienen patas cortas, entonces te terminás enterando por una, por la otra, por un rumor, por la foto, por lo que sea, por un amigo, la vio, ¿me entendés? Tengo un amigo que cortó hace como tres meses y le llevo una foto de que ya la persona le cortó porque se estaba conociendo, y le llevo una foto de que ya estaba con otra persona. Y al chabón le cayó en un montón de fichas que ella no le supo decir, ¿me entendés? Y siento que tener la respuesta capaz de decir, no me valoraste, me tengo que valorar más, ¿me entendés? Ahí es un poco a lo que vamos. Eso es lo que digo yo. Total. Permitimos odiarte como para darme una razón más para quererme a mí, ¿me entendés? Bueno, no sé, porque estoy leyendo lo que me están poniendo en el chat. Yo nunca, nunca cae a nadie, yo creo que es lo que yo preferiría que me pase a mí. Claro, que no te lo digan. Tipo, yo creo que yo prefiero no saberlo porque al ser yo una persona muy insegura, siento que me desbloquearías una desconfianza que después me va a costar recuperar, porque como tengo muchos problemas de autoestima, no lo voy a poder lograr reconstruir por mí misma. ¿Qué es lo que debería hacer? Sí. Pero yo, Camila, prefiero no saberlo porque me matás. Pero la infidelidad no es un hecho que pasa ahí como un río, que cada segundo pasa y otra agua y se... Es como, pasa y está en tu mente clavado como una pilla. Es que genera una desconexión, hay algo que se corta con la otra persona que... Es un lazo que vos hiciste... Pero vos te podés bancar la astilla y dejarla a tu pareja y la pareja no se entera y está... Es que estás en otra, a partir de ahí ya todo empieza a ser distinto por más de que quieras tapar, de que seguís igual. Eso re... O sea, re podría ser eso, amiga, pero estaría siendo yo... O sea, todo bien me la mandé yo, pero para mí nunca es una solución guardarte las cosas. ¿Quién es más egoísta? ¿El que no cuenta o el otro? No, los dos son egoístas, ambas son egoístas. Ambas son egoístas. Ambas son egoístas. Es nada más cómo te pueden manejar el momento. Para mí, yo por mis valores y cómo yo me manejo en la vida, para mí nunca puede ser una opción guardarte algo. Nunca. Tiene toda la comunicación sana y la comunicación sirve. Así que si te equivocaste, prefiero que vengas y me das, boludo, me equivoqué. ¿Van qué? Y vemos cómo lo afrontamos. Pero vos no acabas, perdón. Es que yo nunca hablé de esto, como no sabía que te había pasado esto. Cuando le hiciste, ¿vos seguías enamorado de ella? Sí. O sea, para vos, a vos te dolió perder esa relación. Voy a dar un paréntesis. Esto es mi primer novia. Estamos hablando de tiempos. Es la coneja. ¿Vos querías seguir de novio o no querías seguir de novio? Yo quería seguir de novio. Ah, ok. Bueno, ahí cambia la situación también. Yo quería seguir de novio y ella me dijo, de ninguna manera. Y yo dije, no hay razón porque yo... Y si ella me hubiese dicho, sí, seguimos, yo seguramente tenga otra percepción de las cosas. Para mí, todo en la vida funciona para que vos vayas absorbiendo cierta data. Es que no importa para mí con quién la cagaste, si la cagaste con alguien que sentías o que fue calentura. Tiene el mismo peso. Total el mismo peso. Rompiste eso. Rompiste un lazo. O sea, no importa si para vos fue el momento. Desde ese día me entreno a exponerme a lugares que me pueda llegar a pasar eso porque yo, aunque salga, me ponga de novio, nunca voy a dejar de la joda, nunca voy a dejar de ponerme lindo. Y me entreno para exponerme a esos lugares, porque yo sé que en el rubro que estoy voy a estar en lugares donde me van a invitar a hacer cosas, me van a querer, me van a manipular quizá mentalmente para que yo haga cosas y ahí yo decir, no. Como todos igual, la oportunidad siempre está, uno elige. Pero uno, hay que hacer un cierto entrenamiento a decir que no, es difícil decir que no. Que no sé si es un entrenamiento, es saber qué es lo que vas a elegir y cuáles son los que vas a seguir. O sea, lo que tiene una relación no es, o sea, se construye en base a que el otro te sigue eligiendo y vos lo seguís eligiendo. O sea, como, eso es lo que hace duradera una relación. Porque las maripositas en la panza y que tengo ojos solo para vos, eso dura un tiempo. Sí, disculpame, pero para mí, para mantener una relación de, por ejemplo, 20 años, tenés que tener un cierto control de tus emociones. Y eso es lo que te digo. Pero para todo. Pero el control es lo que te digo, porque a ver, yo no voy a, hoy con la mentalidad que tengo hoy, yo, por ejemplo, antes, yo no voy a entender que te caliente otra persona estando conmigo, ¿viste? Pero hoy entiendo que eso re puede pasar. Entonces ahí es donde está mi control, ¿me entendés? Es decir, listo, está por todo, me calienta, pero está mi pareja arriba. Eso. Y si yo, y si yo, está mi pareja arriba, si yo me las mando, esto estoy lastimando. Entonces, ese entrenamiento de... Pero creo que es obvio que a todos... Saber las consecuencias y saber que si elegís a esa persona que te calienta, estás renunciando a un montón de cosas. Bueno, muy buen debate y tenemos una consigna para terminar este programa de la gente amiga de BN, la marca de protectores solares que nos acompañó durante todo el verano. ¿Qué es BN, Bartu? Sí, es un kit. Nosotros que hay un kit ahí. Sí, 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 ahora lo mostramos. ¿Cómo conviene? Podés quedarte con lo bueno del sol. Nos propusieron que charlemos un rato sobre las cosas buenas que pudimos sacar de las relaciones. Puede ser algo material, como algo más simbólico, algún aprendizaje. Así que le pedimos a los oyentes que al 11 54 74 06 68 nos manden un audio contándonos qué cosas buenas sacaste de una relación. Yo siento que después de mi última relación instalé una vara, siento. Que siento que como una vara en el sentido de que de acá no bajo. Si no cumplís con estos ciertos checklists de mentales, muchos mentales, otros físicos. Pero digo... O sea, te aprendiste a valorar a vos. Total. Dije, esto valgo y... Sí, esto soporto, esto ni empedo. Esto soporto, esto ni empedo. No sé ver... Repasa eso. Siento que después de una pareja importante es cuando te pasa eso. Sí. Como que ya sabés a lo que no vas a volver. A lo que no vas a volver. Total. Total. Re, re. Te agradezco por eso todos los días. Por eso es clave a veces tocar fondo en relaciones, tanto en uno mismo como... Re. Siento que capaz, medio que aprendés tus límites también. Qué es lo que querés, qué es lo que no... Bla. Sí. Re. Banco bien eso. Porque me haces manitos. Porque yo lo quería abrir después. Ay, lo querías abrir vos. No, o sea, mi guión dice que... Ah, perdón, perdón, perdón. El guión. Ya lo abro. ¿Qué más? A ver, qué cosas buenas sacaste una relación. Y siento que un poco también, viste, aprender a compartir, aprender a ser compañero, siento que yo aprendí. O sea... Y responsabilidad afectiva también. Bueno. Aprendés a ser responsable. Creo que un poco de la mano. Sí. Yo aprendí mucho la exposición, hasta dónde exponer una relación. O sea, eso aprendí. ¿Y por qué contar y qué no contar? Sí. ¿Y qué forma? Nada, uno es expuesto, o sea, uno está expuesto, por ejemplo, por nuestros trabajos. Mauro está expuesto, yo también. Y aprendimos muy bien a cómo queremos exponer la relación. Y saber que una cosa es esto y una cosa es lo nuestro. Y también siento que lo podríamos llevar a la charla a, indiferentemente, dedicarnos a las redes. Siento que está bueno saber, aunque no te dediques a las redes, qué exponer de tu pareja y qué no. 100%. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba antes, me repasaba, Tuli, que tenía un problema con mi novia. Y lo contaba. Y se lo contaba a todo el mundo. Claro, no. Bueno, estamos re mal con esto. Entonces la gente empieza a hablar y empieza a generar, que la gente empieza a sembrar un pensamiento sobre tu pareja. Obvio. Que no está bueno. O sea, pasa cuando te lo contás a tus amigas o lo que sea. Viste, el problema está con tu pareja. Es vos y yo contra esto. Claro. No todo el mundo contra vos o todo el mundo contra mí. No, total, total. El tema es que también si la pareja o la otra persona está siendo también responsable en cuanto a eso, ¿me entendés? Obvio, pero bueno. Eso es la llamada de tu pareja. Hay como muchas situaciones así. Como digo, si los dos están siendo responsables, están haciendo las cosas así, creo que puede quedar ahí. ¿Me entendés? Pero si no, no sé, capaz se te va un poco de las manos. Si no sabés cómo controlarte, no entendés la situación, tenés que hablar con tus amigos, ¿viste? Es que exponer, claro, es que exponer una relación pasa eso, ¿viste? Como vas cruzando límites que la gente después ya, yo hablo de lo público, por ejemplo, ya se siente parte y es ahí donde, claro, donde no podés volver para atrás. Entonces, como está bueno saber reconocer los límites hasta dónde sí, hasta dónde no y nada, y tener bien en claro también como puertas para adentro qué es lo que sucede. Total. Porque así es como regás las raíces del arbolito. Cuidar mucho más lo de puertas adentro que puertas afuera, ¿viste? Porque puertas afuera es una casaca, no es como una carcasa, es una carcasa. Porque en realidad lo de adentro es lo que cuentan. Con las parejas públicas hoy pasa eso, que no sé, tiene una pelea y uno sale a contar todo. Sí, a veces las parejas públicas... ¿Te estás olvidando de tu pareja? A veces las parejas total están más pendientes como a... Pero es porque ya cruzaron esos límites. Entonces es como pasa algo que una vez que cruzás el límite, lamentablemente no podés volver, y sí se lo debés a la gente, ¿entendés? Porque hiciste tan público tanto esto, que después no podés de repente un día para el otro. Re, coincido, coincido, coincido. A ver, escuchemos un audio. ¿Qué cosas buenas sacaste de una relación? Vamos con dos. Arek. Hola chicos, yo creo que mi relación me enseñó a valorarme más y no dejarme pisar. No por nada malo que haya pasado, sino porque aprender a decir que no también y valorar el no mío. Porque siento que decía mucho que sí, que sí, que sí, y me dejaba a un lado, y no. A veces está bien decir que no. Bien. Vamos con uno más. Te amo, Chau. Lo que yo rescato de mi relación desde los 14 que estamos, llevamos tres años, es valorarme. Él me enseñó a valorarme y a quererme tal cual soy. También a que hablar es lo más importante. No solo hablar, sino también ser empático, porque muchas veces podemos hablar, pero si no nos ponemos en el lugar del otro, nunca vamos a llegar a nada. Así que nada, me enseñó eso. Che, dos audios muy buenos. Sí. ¿Podemos ir primero con el primero? Me interesa saber qué tienen para decir. ¿Qué tanto se valoran a su no? ¿Se ponen límites a ustedes mismos? Sí. Ponlele, diga, tipo, no, no voy a hacer esto. Creo que con el tiempo lo fui aprendiendo. Ok. O sea, siento que sigo en el aprendizaje, pero que cada vez sé más mis límites, ¿me entiendes? Y si lo pasaste, digo, che, no. Bueno, yo cuando no fui una pareja, pero fue vivir solo, que a mí me rehizo ponerme límites. Como no podés comer mal todos los días. Sí. No podés pedirte comida todos los días. ¿Tú pareja? ¿Eh? ¿Tu pareja o vos? No, no, viviendo solo. Justo lo que este chico aprendió con la pareja, a mí me cayó un poco viviendo solo, cuando me fui de vos, ¿viste? De vivir con vos. Yo digo, me parece tan clave ponerte límites a vos mismo, porque cuando vos te empezás a poner límites a vos mismo, ¿entendés qué es lo que realmente querés? Porque si vos no te pones límites nunca... Con una pareja es más difícil igual, porque muchas veces entra la decisión como más por lo emocional, y las emociones hay que transitarlas, no son permanentes, no es una decisión, por así decirte, en frío, ¿entendés? Como que con una pareja siento que los no son más difíciles porque, ¿no sabés cuándo es por la emoción o por un capricho o por esto o lo otro, o por ese no egoísta, ¿entendés? Y pero yo siento que hay veces que hay que poner el límite igual, o sea, porque cuando yo le dije muchas veces a Mate y a Martu, tipo en programa, a Domi también, como que terreno cedido para mí es terreno perdido, y cuando vos ya permitís algo y no pones un límite en el momento que tenías que ponerlo, ya está. Es que pasa eso, es difícil volver para ti. Claro, o sea, si vos de la nada, cada vez que salís, no me avisás, y yo los primeros ocho meses de relación, no te digo nada por eso, y yo de la nada me agarra un problema de celos en el noveno, vos por costumbre, ¿no me vas a avisar cada vez que salgas, Méndez? No, total. Che, antes de terminar con la consigna, les quiero contar que como te podés quedar con lo bueno del sol con BN, también te podés quedar con este kit, podés abrirlo. ¡Epa! ¡Epa! ¡Gracias! De Protectores Solares. Lo vamos a estar sorteando en nuestras redes sociales. Tienen que ir a participar y seguir sí o sí a la A, arroba BN, punto, Villeneuve. ¿Está acá? ¿Está el arroba? Bueno, ahí abajo lo dice. BN, Villeneuve. ¿Cuántos productos tiene este kit mal, eh? Ah, lo pronuncié mal. Mira, Baby, Baby, Baby Six. Villeneuve. 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 Sí. Es el protector solado. Gracias, BN, por proponernos esta consigna. Conocé todas las opciones que tienen en crema, spray, aerosol y emulsión. O sea, realmente acá estamos viendo más productos de todo lo que vimos en el fin de semana. Esto es crema Zapolán con extracto de zanahoria. Sí, me encanta la zanahoria. Porque con BN podés quedarte con lo bueno del sol. Así que gracias, BN, por acompañarnos todo este verano, todo enero, todo febrero. Todavía el verano no termina. Así que seguí cuidándote con BN, que podés. Buenísimo, está aquí. Arroba BN, B corta, N punto, Villeneuve. Villeneuve, se dice la pronuncia Villeneuve. Se escribe Villeneuve. Villeneuve. V-I-L-L-E-N-E-U-V-E. Ahí está. Che, ¿cómo se llevan con Mauro? Re bien. ¿Tipo chocan mucho? Por ejemplo, qué bueno, fritaciones. No, y hablamos mucho. Se resuelve cuando se pasa. Pasa que tenemos nuestras diferencias, como todos, pero es como que ninguno de los dos habla en caliente, no somos impulsivos en eso. Ay, qué bien. Entonces, y al contrario, es como que me enojé con vos, pero pará. ¿Qué me está pasando a mí? Me calmo y... ¿Qué me está pasando a mí? Los amo, los amo. Los amo, los amo. Y después hablo con vos. Bueno, un aplauso para Tuli. Hemos roto alto programa. Me encantó. Me encantó. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Ché, Nico, no sabía que era tu cumple. ¿Por qué no le trajeron una rosa a él? Qué lindo, cumplí de 14. Hola, hola. ¿Cumplís el San Valentín? Cumplo el San Valentín, amigo. Sí, sí. Qué lindo regalo de Dios. El regalo de mi familia. Tu papá le estaba regalando una rosa a tu vieja y saliste vos. Y salí yo, amigo. Fui bastante romántico, ¿no? Hermoso. Pero bueno. Flor de boludo. Flor de vegano. Es que me está viendo, mi vieja. Hola, amor, ¿cómo estás? Es un chiste, ¿eh? Con todo el respeto que te tengo. Esta se va de boca siempre. Pero bueno, nada. ¿Qué onda? ¿Cómo le ha pasado a los chicos? Ustedes son muy buenos. Vino Tully, que es invitado de la puta madre. Cada vez que viene Tully, es una explosión de charlas, de debates, así que es muy bueno. Re, re. Qué lindo. Muy buenas cosas que le cumple. ¿Y hoy qué hay en TDT, Martín? Tenemos TDT, te queremos tanto, Nico. Tiene que haber TDT, de Taylor, seguro. TDT, de Taylor, obviamente. TDT, de Trolefu, que es la columna de Ana de Nicolás. TDT, de Toffoy. Che, el toro tiene los lentes desde el viernes puestos que no... Uy, ¿cómo? ¿Por qué? No, no, te veo... No, porque digo, son las... ¿Acaso te crucéis? Una de la tarde... No. Se llegó audio, se llegó audio de que los vieron en set. Ah, sí. Se podía pasar ese audio. Hasta la mirada dos. Se podía pasar, se podía pasar. No te quemaron a vos. No fuiste vos el involucrado. Terrible, ¿eh? Yo que hizo cosas terribles, terroríficas. ¿El viernes? Sí, sí. Ah, ustedes no están en su cuenta, mis padres amigos. Yo sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. No, qué sé yo. Qué dice. Che, hay mucha info cuando te vuelta vos. Sí, mucha info. Te habla, te rumoreo por la parte. El audio que se enteró cosas. Pasa que el toro de la costa estuvo muy tranquilo. Y de la noche. Con los lentes. Para mí es un degenerado, yo me quiero denunciar. Ah, qué bien. Tremendo. Esa es mi amiga. Ahí me llegó que te dicen el toro por tus bolas grandes. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? Oye, ¿de cuánto el pase es esto hacia mí? Ay, que dos bolas negras así. Ah, mirá qué bien. Yo soy así, boludo. Boludo, ¿no? Boludo, así se la dice, creo. Bueno, nos encontramos mañana día jueves, semana corta. Feliz día a todos. Los dejamos con TTT. Ahí en Nico Sierra, como siempre. Gracias, Tuli. De vuelta un aplauso por venir. Gracias, Tuli. Me rompiste toda, Tuli. Mañana tenemos conductor invitado. Alguien que ya vino al programa. Sí. Pero vino de una forma distinta. Y es un hombre. Es un hombre. Y pregunta, ¿ya está subido eso bien? ¿Ya está anunciado? No. ¿Lo puedo anunciar? Sí, lo vamos a hacer. Sí, sí, sí. Sí, bueno. ¿Se sube hoy? No sabía de qué me estabas hablando. ¿Se sube hoy? Sí, lo vamos a subir. Lo vamos a subir. Perfecto. Se sube hoy a Robert de Nosotros Triple Yon Bajo. El viernes va a estar viniendo uno de ustedes, uno de nuestros oyentes. Va a haber casting. Preparen un videíto. Seguramente pidamos videíto. Algunas que otras preguntas y respuestas para que ustedes respondan. Se enfoquen toda su personalidad en ese casting. Para ser conductor invitado. Claro. Danos una razón para que vos seas un conductor invitado. Así que todos los que tienen ganas de venir, que son un montón, arroban de nosotros y nos vemos mañana. Yo sé que hay 10 personas que están diciendo, ay, mi amiga. Es ella. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así que mandenle a sus amigas a hacer casting todo. Hoy se sube a Instagram. Vamos. Nos vemos, gente. ¡Gate en TTT, boludo! Chau, chicos. Si llegaste hasta acá y te terminaste todo el video, dale like y suscríbete. Y acá a la izquierda tenés el próximo video para ver. ¡Acá, acá! ¿Qué vas a quedar?